Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Naruto. Meca Junrei capítulo 321. Puedes buscar Meca Junrei Yozokage a 100 grados para el último capítulo. Bueno, el autor Junio recientemente se enganchó a Peats Blossom en 3 años, 3 mundos y 10 millas, se quedó despierto toda la noche y vio televisión durante 2 días, no puede parar en absoluto, resuélvelo. Uuuu. Mientras caían las palabras de Meca Junrei, el aire circundante se volvió frío por un momento, como el viento del noroeste que silba en el invierno, con un frío profundo que hizo temblar mi corazón. Ambú Smash Captain quería decir algo, y cuando vio los ojos de Meca Junrei, cerró la boca obedientemente. Con ambas espadas desenvainadas y los arcos doblados, la escena se enfrió de repente. Jeje. Ustedes son Danzo. Meca Junrei dijo de repente, y también recogió el aura asesina. ¿Qué? De repente, el pequeño Capitán Ambú miró sorprendido hacia Meca Junrei. H.M.P.H. No es difícil de entender. Si todo esto fuera en contra del complot del tercer Kage, simplemente no dejaría que el ninja de Ambú apareciera, porque si esto sucede entonces, significaría que cambiaría completamente su cara conmigo. Meca Junrei se burló con desdén y dijo con indiferencia. Hace 10 años, cuando Tir Kage todavía estaba en su mejor momento, ya no se atrevía a tomarme, más aún porque ahora tiene medio pie en el ataúd. Si piensas en todo con cuidado, la verdad es muy simple. Si el tercero Kage es realmente viejo, tiene que deshacerse de Meca Junrei y allanar el camino para su sucesor o Kage en mente. Bueno, lo primero que tiene que hacer Tir Kage es atraer a Meca Junrei a la barrera para usar ninjutsu del espacio-tiempo, en lugar de un complot Ambú tan descarado contra Meca Junrei. Aún más como, el tercero Kage ahora no se atreve a mirar a Meca Junrei. Meca Junrei no es el colmillo blanco de Konoha y no querrá suicidarse debido a mentiras y calumnias. Si se llevan a Meca Junrei a la fuerza, tal vez Meca Junrei luche contra Konoha como Orochimaru. Debido a que sabe quién es Meca Junrei, el tercero Kage nunca se ha atrevido a hacerle nada excesivo a Meca Junrei. No tenía sentido tratar con Meca Junrei durante el período crucial de la graduación de Nineta y Shinchuriki. Me temo que el tercero Kage ahora está más destinado. O tal vez Tsunade sea transferida de regreso a la aldea en el futuro para equilibrar a Meca Junrei con los sentimientos de maestro y discípulo. ¿Es eso incorrecto? Meca Junrei se rió burlonamente. Manos de serpiente de sombra ocultas. Un Anbu hizo un movimiento instantáneo, y los otros dos ninjas de Anbu fueron cortados al instante. Resultó ser tú. Meca Junrei sonrió levemente, y luego su rostro se volvió positivo, diciendo. Señor Orochimaru, cuánto tiempo sin verte. Junrei. Eres digno de ti. En este caso, aún puedes analizarlo con calma. Orochimaru le quitó la máscara a Anbu, revelando su apariencia original, su voz ronca con un toque de aprecio, dijo lentamente para hablar. Pensé que matarías a estas tres personas desesperadamente después de saber que era un complot de tircaje en tu contra. Es porque pienso más en lo que sucede y puedo vivir hasta el día de hoy, dijo Meca Junrei. Entonces, ¿también puedes adivinar por qué te estoy buscando hoy? Dijo Orochimaru con expresión indiferente. Si quieres verme, puedes dejar que la serpiente de invocación me informe, pero me conociste de esta manera para mostrarme la conexión entre tú y Danzo. Meca Junrei preguntó de vuelta. En Eden Leaz Villaje de hoy, solo hay dos consultores de Okage y Shimura Danzo que pueden influir en la decisión del tercer Okage. Entre estas tres personas, Shimura Danzo es el único que puede estar conectado con Orochimaru. Danzo, el viejo, tiene demasiada ambición y qué habilidad tiene. Siempre piensa que está usando a otros, pero no sabe que es él quien está siendo usado. Orochimaru dijo con desdén. Orochimaru conoció a Meca Junrei de esta manera solo para no dejar que Shimura Danzo supiera que él y Meca Junrei todavía estaban en secreto. Me temo que Shimura Danzo todavía se cree infalible en este momento, que está usando a Orochimaru. Pero no sé si es solo un experimento para Orochimaru, para probar si las células Ferskage y Sharingan pueden fusionarse entre sí, eso es todo. En este punto, pienso lo mismo que tú. Meca Junrei se rió y luego dijo. Puedes hacer que Danzo te ayude. Parece que lo que estás planeando es para su apetito, estar relacionado con Tirkage. Efectivamente. Siempre que te dé una pequeña pista, puedes analizar mis intenciones de forma rápida y precisa. Orochimaru se humedeció los labios y dijo con un tono juguetón. Con razón Tirkage ese viejo vegestorio es tan aterrador para ti, eres de lo más aterrador. El lugar no está en tu fuerza, sino en tu comprensión precisa de tus asuntos y más allá de lo analítico. Capacidad de la gente común. Muchas gracias, alabanza. Meca Junrei sonrió con indiferencia y luego preguntó. ¿Estás listo para matarlo? En este punto, el propósito de tú, yo y Danzo tres personas es el mismo, ese viejo ha vivido demasiado tiempo. Orochimaru dijo sombríamente. ¿Tienes algún plan? Preguntó Meca Junrei. Orochimaru se rió con orgullo, con una voz ronca con un dejo de tentación. Desarrollé un Konoha Crush Plan, que originalmente no te necesitaba, pero si intervienes, será muy perturbador para mí. Pero, tú no no quiero que ese viejo siga vivo, ¿verdad? El espectáculo de la matanza de maestros y discípulos, es realmente muy emocionante. Meca Junrei dijo con una sonrisa, estando de acuerdo con el plan de Orochimaru. Pero, ¿plan aplastante de Konoha? Meca Junrei frunció el ceño ligeramente, se burló. ¿Sólo tu pequeño pueblo que acabas de construir? Tengo mis propios planes sobre esto, dijo Orochimaru, pero espero que no te involucres en mi batalla con Tircage. Por supuesto que no. Meca Junrei ya sintió, comenzó a hablar, pero soy diferente de personas como Danzo. No perderé de vista a Konoha de demasiada pérdida. Después de la muerte de Tircage, esa es mi aldea. Ahora. Entonces, si quieres usar a alguien, es mejor mantener demasiado a tu gente fuera del plan, recordó Meca Junrei. No te he visto en algunos años, y te has convertido. Orochimaru despidió. ¿Te ves un poco molesto? Meca Junrei dijo a la ligera con un resoplido. Un poco de hecho. Dijo Orochimaru con indiferencia. Tircage incluso te ha abandonado para convertir a Minato en un líder, pero ahora no tiene nada que ver conmigo. Meca Junrei mira a Orochimaru, con un tono ligeramente orgulloso. Nadie vio tu verdadero rostro al principio, dijo Orochimaru con frialdad, eres muy bueno escondiéndote. H.M.P.H. Con un leve resoplido, Meca Junrei dijo. Si decides el momento del plan, recuerda notificarme. Pero no seas demasiado agresivo, de lo contrario tendré que disparar. ¿Me estás dando un consejo? Orochimaru dijo fríamente. Solo un amable recordatorio. Meca Junrei dijo con indiferencia. Naruto. Meca Junrei capítulo 322. Puedes buscar Meca Junrei o Focage a 100 grados para el último capítulo. Dos días después, Meca Junrei, quien completó la misión, regresó a Konoha nuevamente. Vamos a disolvernos ahora. Me haré cargo de la misión. Meca Junrei dijo. ¿Qué? Es una misión de rango C, pero no es nada difícil y me ha hecho esperar tanto. Inuzuka Kiba se quejó. Diente. ¿No es genial? Dijo Yuga Inata. Cortar. Mira a los tres pequeños demonios que se fueron ruidosamente, los ojos de Meca Junrei brillaron ligeramente, luego se dio la vuelta y se envió a la misión. En ese momento, Kakashi y su grupo de cinco personas estaban en un bote que se dirigía hacia la Tierra de las Olas en el mar al este de la Tierra del Fuego. Cerca de la puerta del país. El barquero bajó la voz y dijo nervioso. Dazner, parece que hasta ahora estamos a salvo. Problemático para ti. Dazner dijo disculpándose. Pronto, todo el grupo llegó al muelle para aterrizar, y Dazner les dijo a todos. Vamos. Me enviarán a casa sano y salvo. Sí sí. Kakashi respondió impotente. Están aquí. Parece que llegué en el momento adecuado. Escondidas en el bosque, las cuatro personas del equipo, siete de aspecto sonriente y roncantes de Meca Junrei tenían prisa. Tan pronto como hace un mes, Meca Junrei preparó las coordenadas de transmisión Flying Thunder God Hutsu en Land of Waves, y esperó a que comenzara la misión Land of Waves. En este periodo de tiempo al frente de Genin, Meca Junrei ha estado observando en secreto los movimientos de la clase Kakashi. Cuando escoltaron a Dazner para salir de Konoha, Meca Junrei esperó aquí a tiempo, esperando que el mismo Ninetales Hinchuriki viniera aquí. Para asegurarse de que no haya errores en el tiempo, Meca Junrei ha enviado personas entre Iden Leaz Village y Land of Waves a la velocidad de una persona común varias veces, lo que determina la hora exacta en que Kakashi y los demás llegan a Land of Waves. De ondas. Sensei miró todo el bosque, y Meca Junrei inmediatamente encontró varias ondas débiles de chakra. Además de Zabuza y Bai, hay un conjunto de Konoha Ambu de cuatro, Manteam. Junto con Kakashi en el lado positivo, este es probablemente todo el poder de proteger a Naruto. Tercer Kage es demasiado descuidado. Estas personas fueron enviadas. Aunque la identidad de Naruto es confidencial, su paradero también es el máximo secreto de la aldea, pero si aparece un espía dentro, el enemigo puede captarlo fácilmente. El paradero de Hinchuriki. Meca Junrei en secreto. Negar con la cabeza. Aunque la viabilidad del espionaje interno es muy baja, no es imposible. Después de todo, Meca Junrei ha hecho esas cosas varias veces. De repente, Naruto rugió en voz alta, sacó un Shuriken y lo tiró. Auge. Tómalo. Sakura finalmente no pudo soportar el miedo y la confusión de Naruto, y golpeó la cabeza de Naruto con un puñetazo. Así que, eso es realmente una emboscada. Naruto dijo mortalmente. Kakashi fue atropellado en este momento, porque también notó la fracción de segundo justo ahora. Y dado que el enemigo es un rico famoso, es imposible enviar una ola de soldados para interceptar a Dazna. Dado que Chunin no está funcionando, es probable que el próximo ataque sea Honin. Conejo de nieve. Kakashi se puso alerta al instante cuando vio a un conejo asustado. Bajar. Kakashi gritó de repente. Justo cuando todos estaban acostados, una gran espada giraba y pasaba silbando desde la cabeza de todos. Buen peligro. Esta es la idea de todos. Gran espada cortada en el árbol, Zabuza se paró en el mango de la espada fingiendo enfrentar a todos, con una postura experta y solitaria. Al ver el ataque enemigo, varias personas se pusieron de pie rápidamente, sacaron el cuna y en su bolsa de herramientas ninja y se pusieron en alerta. No es de extrañar que el hermano fantasma falle. Era el copy ninja ataque Kakashi de Konoha. Una voz fría y sin emociones salió de la boca de Zabuza. Ahí ya. Resultó ser el ninja desertor de Eden Mist, Momoch y Zabuza. Kakashi dijo en un tono relajado y perezoso, y luego apartó su banda para la cabeza, revelando el sharingan de su ojo izquierdo. Oponente, si fuera él, podría ser un poco así ahora luchando. ¿Puede este nivel de oponente hacerte serio? Meca Junrei estaba algo decepcionado. Aunque conocía la trama, pero vi que el oponente que había podido discutir conmigo mismo en igualdad de condiciones había sido decadente durante tantos años. Meca Junrei de repente tuvo una especie de emoción llamada soledad en su corazón. Después de un intercambio amistoso previo a la guerra entre los dos bandos, y una breve introducción a fingir forzar el sharingan de objetos divinos, Kakashi y Zabuza finalmente comenzaron oficialmente el combate cuerpo a cuerpo. Zabuza saltó al lago con una mano en alto y una mano sellada sobre su pecho. Ninjutsu jutsu de la niebla oculta. Ocho lugares, garganta, columna, pulmones, hígado, arterias carótidas y venas subclavias, riñones, corazón, pregunta, ¿dónde quieres que ataque? ¿Qué? La voz de Zabuza revoloteó en la densa niebla. La intensa aura asesina de Honin hizo que tres geninnovatos que acababan de graduarse fueran completamente incapaces de moverse, el cuerpo temblaba violentamente y era imposible concentrar la mente en absoluto. Sasuke. Kakashi de repente dijo solemnemente, no te preocupes. Te protegeré con mi vida. Nunca dejaré que mate a mi compañero. El tono de Kakashi apenas bajó, y la silueta de Zabuza apareció instantáneamente entre los tres pequeños demonios y Dazna, agitando Kubikiribochu y cortando a todos. Oh. Kakashi confió en la silueta de Zabuza ya capturada de Sharingan, y voló hacia Zabuza en un instante, mientras insertaba a Kuna y en su mano en el cuerpo de Zabuza. Zabuza apareció detrás de Kakashi nuevamente, agitando a Kubikiribochu y golpeando a Kakashi. En ese momento, Zabuza, que había sido apuñalado por Kakashi, se había convertido en agua y cayó al suelo. Oh. Kakashi fue cortado por la mitad por Zabuza, pero también era un clon de agua. El verdadero Kakashi estaba parado detrás de Zabuza en ese momento, y cruzó a Kuna y alrededor del cuello de Zabuza. No te muevas. Se acabó. Kakashi dijo fríamente. ¿Ahora solo tienes este nivel? Kakashi. Mecha Hunrei ha estado observando la batalla de dos personas, pensando en decepcionarse. Para ser justos, el desempeño de Kakashi ya es bastante sobresaliente. Después de todo, Zabuza no es un ninja ordinario, sino un elite Honin que hereda Kubikiribochu, una de las siete espadas de Eden Mist, y su fuerza no debe subestimarse. Si Honin ordinario se encuentra con Zabuza, sería genial poder escapar de su vida. Pero después de todo, Kakashi se graduó a los cinco años y a los doce se convirtió en el genio ninja de Honin. Cualquiera que vea caer al genio lo lamenta. Érase una vez, Mecha Hunrei también consideraba a Kakashi como un oponente que tenía que superar, pero ahora lo vuelve a ver, pero no puede despertar ningún interés. Auge. Kakashi fue pateado a la superficie por Zabuza y encerrado en prisión de agua. Naruto. Mecha Hunrei Capítulo 323. Puedes buscar Mecha Hunrei y Ozo Kage a 100 grados para el último capítulo. En la situación del campo de batalla, en un instante una miríada de cambios, Zabuza pensó que podía controlar a Kakashi, y fácilmente podría completar la misión, matando a tres pequeños demonios como Naruto y el anciano Dazna. Sin embargo, no esperaba que debido a que había aturdido al oponente, Naruto lo cubrió y liberó a Kakashi de la prisión de agua. Más tarde, Kakashi y Zabuza crearon rápidamente una victoria. Kakashi lanzó Genjutsu con Sharingan, suprimiendo a Zabuza en una guerra psicológica, lo que provocó que Zabuza se ralentizara al liberar Ninjutsu, que fue derrotado por Kakashi con Great Waterfall Jutsu. Hay que decir que Kakashi ha superado con creces a la mayoría de los miembros del clan Uchiha en el uso de Sharingan. Al ver a Bai aparecer para matar a Zabuza, Mecha Hunrei también comenzó a actuar. En el campo de batalla, Kakashi tocó las arterias carótidas de Zabuza y, aunque todavía estaba un poco perturbado, Zabuza detuvo su pulso. Muchas gracias. He estado buscando oportunidades para matar a Zabuza. Bai le dijo a Kakashi, inclinándose levemente. La máscara es, tú eres el ninja de la niebla oculta que persigue al equipo asesino. Kakashi dijo. Al ver la máscara blanca, Kakashi dejó de lado temporalmente sus dudas. En este momento, Land of Fire y Land of Butter han comenzado a comerciar, y las dos partes pueden considerarse aliadas, y Zabuza es, de hecho, el ninja desaparecido de Eden Mist Villaje, y es razonable tomarlo. Lejos por la gente de Eden Mist. Más aún como, en este momento se ha usado demasiado el Sharingan de Kakashi, incluso si se encuentra algo, no es conveniente decirlo en este momento. Kakashi analizó instantáneamente las formas de los dos lados, sin importar el origen del blanco, por ahora, solo puede elegir confiar en el otro lado temporalmente. Tu batalla termina aquí, ¿verdad? Pero todavía tengo que lidiar con el cadáver de Zabuza, porque tiene demasiados secretos, Bai levantó el cuerpo de Zabuza y les dijo a todos. Yo daré un paso primero. Eh. Kakashi susurró, bajó la diadema para cubrir el Sharingan y dijo. Vamos. Tenemos que llevar al señor Dazner a casa pronto, y estamos todos emocionados. El tono apenas bajó, y Kakashi cayó al suelo con un golpe. Ah. ¿Qué pasa? Maestro Kakashi. Gritaron tres pequeños demonios nerviosamente. Al mismo tiempo, hubo varios estallidos en el bosque. Auge. Auge. Poz, los cuatro Konoha Ambu que fueron responsables de proteger en secreto a Uzumaki Naruto, todos murieron en las manos de Mecha Hunrei. Cuando Kakashi se desmayó, Mecha Hunrei salió lentamente del bosque. Ah. ¿Tú, quién eres? Sakura mira a la enmascarada Mecha Hunrei, preguntando con cautela. Naruto y Sasuke dan un paso adelante al mismo tiempo, sosteniendo a Kuna y frente a Sakura y Dazna. ¿Él también es cardo? Pero ahora que Kakashi Teacher se ha desmayado, ¿qué debemos hacer? Sakura pensó nerviosa. Uchiha Sasuke, por favor sígueme. Mecha Hunrei dijo lentamente para comenzar a hablar. Y bien. ¿Es por Sasuke? Naruto se volvió hacia Sasuke con una mirada perpleja, y él estaba desconcertado. ¿Quién es el otro lado y por qué viniste a Sasuke? ¿Quién diablos eres tú? Gritó Naruto. Punto 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 Mecha Hunrei no respondió, solo miró fijamente a Sasuke, lo que hizo que la gente se preguntara cuál era el pensamiento. Esta vez atacó a Uzumaki Naruto, Mecha Hunrei no se disfrazó para nada de la máscara de Obito, sin cambiar el Sharingan. Solo cambié un poco el peinado y me puse una máscara. Aunque es una buena opción para darle problemas a Akatsuki, Konoha y Akatsuki tendrán demasiados contactos en el futuro. Con un poco de atención, encontrarás que la persona que secuestró a Naruto esta vez no es la persona de Akatsuki en absoluto. Y poco después, Uchiha y Tachi Yoshigaki Kisame también irán a Konoha para enterarse de las noticias de Uzumaki Naruto. Si esto sucede entonces, incluso expondrán este incidente como una travesura. Akatsuki es una organización secreta. Konoha sabe que esta organización existe, y las personas que pueden dominar el paradero de Uzumaki Naruto se pueden contar con los dedos. Después de un análisis cuidadoso, puedes pensar rápidamente en Mecha Hunrei. Entonces Mecha Hunrei atacó deliberadamente a Sasuke para interferir con el juicio del otro lado y dirigió la atención de Konoha hacia Orochimaru o Uchiha y Tachi. Shua. Mecha Hunrei se acercó a Sasuke con un destello, lo golpeó en el abdomen, luego aturdió a Sasuke con un cuchillo de mano, lo agarró del cuello y lo estranguló. ¿Quién eres tú? Suelta a Sasuke. Naruto rugió en voz alta, golpeando a Mecha Hunrei de un solo golpe. Auge. Da una patada para volar a Naruto, luego lanza Genjutsu y haz que Naruto, Sakura, Dazna tres personas caigan en coma. Auge. Arrojando a Sasuke a un lado, Mecha Hunrei se acercó para apuñalar a Naruto y tomó a Naruto junto con Flying Thunder God Jutsu y se fue. Si esto sucede entonces, todos pensarán que la persona a la que robé fue Sasuke. Mecha Hunrei pensó en silencio. Siguiente, solo necesito enviar a Naruto de regreso antes de que se despierten, y todo será ultra secreto. Lleva a Naruto a la cueva. El altar de sellos de sello consumidor de demonio muerto se ha arreglado de antemano, y se han usado dos ninjas como sacrificios. Cuando se levanta la ropa de Naruto, Mecha Hunrei pone un sello en su pecho con una mano, y el sello del sello de los ocho signos se revela gradualmente. Con una mano en el abdomen de Naruto, Mecha Hunrei mostró una expresión similar a la de un sello a través del sentido del chakra. El sello ya está suelto, no es de extrañar que Naruto pueda usar el chakra del nueve colas cuando está emocionado. Sello de ocho señales solución. Garrapata. Garrapata. Con la liberación del sello de los ocho signos, la conciencia de Mecha Hunrei de repente llegó a una alcantarilla y miró hacia arriba. Una enorme puerta de hierro, que estaba cerrada por dentro, era Nine Tiles. Rugido. Eres tú. Nueve colas grunó. Parece que me recuerdas. Mecha Hunrei sonrió levemente. Nueve colas. Rugido. ¿Cómo apareciste aquí? Nueve colas grunó. Ven a verte, y llévate lo que me pertenece. Mecha Hunrei dijo. ¿Cuál es el tuyo aquí? Nueve colas descartado. Hice lo mejor que pude para sellar su batalla ese año. Entonces, ¿cómo podría el poder de nueve colas ser exclusivo de Minato, padre e hijo? Mecha Hunrei dijo a la ligera con una sonrisa. Pero puedes estar seguro, solo se necesita un poco de tu fuerza y... no afectará a este niño. Odioso. Acércate. Te destrozaré. Nueve colas gruñó enojado. Las palabras de Mecha Hunrei hicieron que Nine Tiles sintiera una gran humillación, y se sintió como si fuera una comida gourmet, que otros pueden disfrutar libremente. No te preocupes, te daré esta oportunidad. Dijo Mecha Hunrei, luego caminó hacia la puerta de hierro, preparándose para quitar el hechizo usado para sellar. Naruto. Mecha Hunrei capítulo 324. Puedes buscar Mecha Hunrei o focage a 100 grados para el último capítulo. Rásgalo. El hechizo acababa de eliminarse a la mitad, y Mecha Hunrei de repente encontró una silueta que caía del cielo, tratando de agarrar su mano. Mecha Hunrei retrocedió rápidamente y miró hacia la persona con una mirada juguetona, dijo con indiferencia. Minato padre, ¿cuánto tiempo sin verte? Parece que realmente te quedaste atrás. Mecha Hunrei. Namikaze Minato frunció el ceño y dijo solemnemente. Tampoco esperaba, la primera persona que vi después de mi muerte serías tú. ¿Dejaste chakra en Naruto dentro del cuerpo para fortalecer el sello cuando Sealingutsu está suelto? Mecha Hunrei dijo suavemente con una sonrisa. Pero es solo porque te quedas en Naruto dentro del cuerpo que hace click en chakra, ¿quieres detenerme? No sé qué hay de Naruto, así que es mejor que finjas que no sabes nada, de lo contrario, es posible que no puedas ver a Naruto en el futuro. Mecha Hunrei se burló amenazado. Te vi conspirando en la oscuridad. No esperaba que llegara este día tan pronto. Namikaze Minato dijo solemnemente. Suena bien. Mecha Hunrei se rió y dijo con una sonrisa. Si realmente ves algo, ¿cómo puedes señalarme Jutsu del dios del trueno volador? Pero había un poco de afecto entre tú y yo. En este caso, no dejaré que Naruto muera. Cuando obtenga chakra de Nine Tails, lo sellaré de nuevo. Aunque eres bueno escondiéndote, la ambición que brilla en tus ojos no puede ser tan perfecta como tu expresión, susurró Namikaze Minato, pensé que solo te importaba tu propio origen y la actitud de alto nivel de Konoha hacia ti, así que he estado tratando de hacerte cambiar de opinión. Después de todo, solía ser un huérfano de guerra como tú. Pero fallé. Tú y Orochimaru son el mismo tipo de personas. Tu ambición ha cubierto por completo toda la luz. Namikaze Minato dijo solemnemente. Cuando se trata de fallar, realmente fallas. Ya sea como padre o esposo. Meca Junrei dijo con una sonrisa burlona. Si no puedes hacerlo tú mismo, confía todo a tu hijo y déjalo solo. Mi hijo está bajo tanta presión. Eso es porque creo en Naruto. Namikaze Minato interrumpió. Creo que Naruto puede proteger a Konoha y cambiar este mundo. Esto no es un escape. Como padre, no necesito estar con Naruto todo el tiempo, solo creo que él, y como sustento, guía su crecimiento. Punto 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 Meca Junrei se quedó en silencio por un momento, luego comenzó a hablar. Tiene sentido para ti, después de todo, no soy padre y no puedo entender tu estado de ánimo. Para este paso de hoy, ¿qué es exactamente lo que estás tratando de obtener? Preguntó Namikaze Minato. Soy como tú, para lidiar con ese tipo enmascarado. Meca Junrei dijo. Pero no soy igual que tú, eliges poner todo en Naruto, y mi elección es enfrentarme solo a todo esto. Aunque ahora no soy un padre, espero que este mundo lo haga. Ser estable cuando nazca mi hijo. No pondré todo en la próxima generación. Como anciano, me ocuparé de eso. Todo es bueno para que las generaciones futuras crezcan felices. No sé por qué, al hablar de hijo, Meca Junrei de repente pensó en Terumimei. Meca Junrei y Terumimei se conocen desde hace muchos años. Aunque muchas personas no se han conocido a lo largo de los años, esta mujer que ha dado todo por el pueblo aún hace que Meca Junrei se destaque. Aparte de otros factores, desde la perspectiva de la eugenesia, si realmente quieres vivir en este mundo en el futuro, casarte con Terumimei parece ser una buena opción. Después de todo, ella posee dos tipos de Kekai y Genkai, y ella misma también es un experto a nivel Kage, Meca Junrei pensó en secreto. Punto 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 Namikaze Minato se quedó en silencio cuando escuchó las palabras de Meca Junrei. Las palabras de Meca Junrei hicieron que Namikaze Minato fuera muy conmovedor. Si alguien pudiera, ¿quién no querría acompañar a su hijo? Cuando se trata de confianza o algo así, es solo porque no se puede lograr el compañero, así que solo puedes fijar todo en eso, eso es todo. Para eso. Necesito el poder del nueve colas. Meca Junrei dijo. Tu propósito no es solo derrotar al tipo con máscara. Namikaze Minato preguntó de repente. Por supuesto. Tengo mi ambición. Meca Junrei dijo. Espero escuchar los detalles. Namikaze Minato dijo solemnemente. Bueno. Bueno. Después de todo, estás muerto. Es una sensación maravillosa hablar con una persona muerta. Meca Junrei se rió. Durante mucho tiempo, para obtener suficiente poder, he estado tratando de entender este mundo y el origen de Chakra. Después de muchos años de investigación y de usar mangetio para ver la tabla de piedra transmitida del clan Uchiha de generación en generación, encontré el secreto de este mundo. Meca Junrei dijo lentamente para comenzar a hablar. Árbol divino. El origen de todos los Chakras. Meca Junrei dijo solemnemente. Senju, Uchiha, Yuga, Kaguya, estos antiguos clanes del mundo ninja se derivan todos del sabio de los seis caminos. El sabio de los seis caminos robó el árbol divino el fruto del Chakra, por lo que la encarnación del árbol divino es una especie de bestia rara que quiere recuperar su propio poder. Bestia rara. Namikaze Minato frunció el ceño, frunció el ceño. Sí, ese es diez colas. Meca Junrei dijo. Al final, Sage of Sixpads derrotó a Tentails y selló a Tentails, y el poder de Tentails era Sage of Sixpads. Un dividido entre nueve, que es la única bestia de nueve colas. Actualmente circulando en Ninja World. Esta es la historia del legendario, Sage of Sixpads salvando el mundo. Rugido. Incluso sabes todo esto. Nueve colas de repente rugió en voz alta. Estoy entendido, mucho más que eso. Meca Junrei se rió entre dientes. En cuanto al incidente de Otsutsuki Kaguya, no hay razón para explicar la fuente de la noticia, por lo que Meca Junrei solo puede encubrir algunos lugares clave y confiar muchos años de secretos a Namikaze Minato. Aunque todas las descripciones de Meca Junrei están separadas, las palabras de Nine Tails han hecho que Namikaze Minato comprenda que todo esto es cierto. Entonces, ¿cuál es tu propósito? Namikaze Minato continuó. Quiero ser Hinchuriki en diez colas. Meca Junrei miró a Nine Tails y dijo diferencialmente. No soy solo yo, incluso el tipo con máscara está haciendo este plan. Y, tampoco estoy listo para ser un Hinchuriki de diez colas completo, sino para obtener parte de la única bestia de nueve colas. Para ser honesto, por imaginación, puedo entender un poco cuán poderoso es diez colas. Si se convierte en un Hinchuriki diez colas completo, el cuerpo no podrá soportarlo porque es demasiado poderoso, y eventualmente conviértete en un monstruo. Dijo Meca Junrei. Miró a Silent Namikaze Minato, Meca Junrei preguntó. Ahora, después de escuchar tanto de mí, ¿vas a hacer esto? Minato Señor. ¿Estás manteniendo a Chakra esperando para conocer a Naruto o estás tratando de detener tu vida? Aunque no puedes detenerme en absoluto ahora. Naruto. Meca Junrei Capítulo 325. Puedes buscar Meca Junrei o Zokage a cien grados para el último capítulo. ¿Evitar? Namikaze Minato sonrió amargamente en su corazón, y basado en este Chakra permaneciendo en Naruto dentro del cuerpo, ¿qué hizo para detener a Meca Junrei? Más aún, ahora que la vida de Naruto ha caído en manos de Meca Junrei, la vida y la muerte de Naruto están completamente determinadas por Meca Junrei. ¿Qué puede hacer él como una persona muerta? Gracias por querer decirme tanto, un hombre muerto. Namikaze Minato dijo a la ligera, luego se hizo a un lado, indicando que Meca Junrei no sería detenido, y agregó para sus adentros. Aunque todavía no pudo lograr que le dijera el verdadero propósito, pero deja que estas cosas vayan a aquellos que están vivos. Naruto. Brillante y sabia decisión. Después de eso, Meca Junrei dio un paso adelante, arrancando el último sello talismán del sello 9 colas. Rugido. Tan pronto como se abrió la puerta de hierro, 9 colas rugió fuertemente y corrió hacia Meca Junrei. Con la acción de Nine Tails, el viento repentino en el sótano se elevó 4 y la superficie de agua tranquila original debajo de los pies también se elevó. Con el rugido ensordecedor, el enorme cuerpo de 9 colas se elevó en el aire, como si la colina estuviera presionando hacia Meca Junrei, la forma imponente fue extremadamente aterradora. Aunque las palabras de Meca Junrei sorprendieron a 9 colas, la actitud de Meca Junrei enfureció completamente a 9 colas. ¿Qué piensa exactamente esta persona de Tilead Beast, una mascota que puede amasar a voluntad? La enorme silueta roja se presionará en la parte superior de la cabeza de Meca Junrei y en un abrir y cerrar de ojos, y las enormes garras de Nine Tails se moverán hacia Meca Junrei y se arrancarán. Sello Jin solución. Meca Junrei saltó hacia adelante, evitando la pata de 9 colas, la serpiente chakra de modo sabio se estiró rápidamente, agarró la nariz de 9 colas y tiró de Meca Junrei por todas partes. Jutsu de puño de piedra estilo tierra. Estilo terrestre, Jutsu de roca de peso agregado. Boxeo de fuerza mejorada de chakra. Enfrentado a bestias gigantes como Nine Tails, Meca Junrei hizo lo mejor que pudo sin ninguna reserva. Retumbar. Un rugido enojado salió y vio la enorme silueta de 9 colas volando hacia atrás a una velocidad muy rápida, y cayó al suelo con un poder aterrador. Acostada en el suelo, 9 colas gritó, su enorme cuerpo tembló violentamente y sus ojos miraron ferozmente a Meca Junrei. Tú que tienes solo la mitad de la fuerza, ¿quieres resistir? Meca Junrei se burló, las manos selladas rápidamente. Matanza de Wo de Stiletorn. Con la exhibición de Ninjutsu, innumerables ratán arrojaron al agua al instante, y Nine Tails quedó atrapado en su lugar. Rugido. 9 colas rugió en voz alta, su enorme cuerpo luchaba ferozmente y varias rotas se rompieron, pero más rotas emergieron del agua, atrapando a 9 colas. En el modo Saje, Wo de Stilet es mucho más poderoso de lo normal. Acercándose rápidamente a 9 colas, Meca Junrei continuó el sello manual con ambas manos. Técnica de derivación de orejas tipo Okage. Perilla en la barbilla y baja las manos. Rugido. El poder familiar se vertió en el cuerpo. 9 colas solo podía rugir de mala gana, pero sus párpados se volvieron más pesados, y no pudo evitar cerrar los ojos y quedarse dormido. Incluso Wo de Stilet, pensó Namikaze Minato en estado de shock. Al recuperar la conciencia, Meca Junrei apartó la mano del abdomen de Naruto. Sello consumidor de demonio muerto. Cuando la conciencia vuelve a entrar en el cuerpo de Naruto, Meca Junrei saca lentamente el alma de Nine Tails. Cuando la cantidad es suficiente, Meca Junrei controla a Shinigami para cortar el alma de Nine Tails. Con dos sacrificios contribuyendo con sus almas, sello consumidor de demonio muerto termina oficialmente. El alma de nueve colas también fue sellada en el pergamino por Meca Junrei, y la palabra noveno estaba escrita en él. Terminando el sello, la conciencia de Meca Junrei una vez más entró dentro del cuerpo de Naruto, miró al lado de Namikaze Minato, Meca Junrei dijo. Luego sellaré nueve colas nuevamente, y todavía lo uso sello de ocho signos, tú debería dejar la llave del sello de los ocho signos por adelantado. Bien. Namikaze Minato asintió reconocido. ¿Tengo algo de lo que cuidarme? Preguntó Meca Junrei. Sacuda la cabeza, Namikaze Minato dijo. No, solo usa el sello de ocho señales. Comprendido. Meca Junrei asintió y luego comenzó a sellar el sello de los ocho signos. Retumbar. Cuando la puerta de hierro se cerró nuevamente y se colocó un hechizo similar a un sello, esto significó que la perfección del plan para capturar el chakra de nueve colas en este momento había terminado. Aunque hubo un pequeño accidente en el proceso, la situación general fue inofensiva. Incluso si Namikaze Minato entendiera algo, solo era una persona muerta. Hasta la próxima, me temo que la Cuarta Guerra Mundial Shinobi ya ha comenzado. Aunque Namikaze Minato puede recordar a Uzumaki Naruto, que tenga cuidado con Meca Junrei. Pero para Meca Junrei, Uzumaki Naruto no necesita ser dibujado en absoluto, porque Naruto es originalmente una persona de Konoha, y después del final de la Cuarta Guerra Mundial Shinobi, no tendrá ningún efecto. Estoy desperdiciando mucho chakra esta vez. Meca Junrei dijo. Te daré un pequeño chakra para que puedas quedarte un poco más y decirle algo a Naruto en el futuro para que no sepa nada. Siempre estúpido Uru. Habiendo dicho eso, Meca Junrei puso su mano sobre el hombro de Namikaze Minato y escribió su propio chakra en el cuerpo de Namikaze Minato. Muchas gracias. Namikaze Minato no se negó, porque Meca Junrei no necesitaba hacer nada al respecto. Meca Junrei puede hacer que Namikaze Minato desaparezca instantáneamente. Fue un placer hablar contigo, y fue un secreto de muchos años en mi corazón. No sé cuándo será la próxima vez que nos veamos. Meca Junrei dijo con indiferencia. Pero de acuerdo con la situación actual de Ninja World, me temo que este día no será demasiado largo. ¿Qué quieres decir? Namikaze Minato preguntó con el ceño fruncido, un poco preocupado. Aunque Namikaze Minato puede ver el mundo exterior a través de Naruto, después de todo, Naruto se ha estado quedando en Eden Leaz Village y no tiene acceso a cosas confidenciales. Sin embargo, Namikaze Minato es Namikaze Minato después de todo. Ya hace 12 años, ya había predicho que algo grande sucedería en Ninja World, y también hizo arreglos. Especialmente en los últimos años, esta premonición se ha vuelto aún más fuerte. Escuchar las palabras de Meca Junrei ahora confirma la conjetura de Namikaze Minato. Lo sabrás. Meca Junrei saludó, adiós, Minato señor. Después de eso, Meca Junrei recuperó la conciencia y regresó al cuerpo principal. Ponte la máscara y vuelve de nuevo a la costa del país de las olas. Meca Junrei mantuvo a Naruto en el suelo y volvió a examinar a Sakura, Sasuke y Kakashi, especialmente a Kakashi. Es probable que se haya despertado, pero finja estar inconsciente. Afortunadamente, los efectos secundarios de Sharingan siguen siendo excelentes. La fuerza de voluntad de Kakashi no está despierta. Afortunadamente, de lo contrario, Meca Junrei solo puede matar al asesino. Naruto. Meca Junrei capítulo 326. Puedes buscar Meca Junrei y Ofokage a 100 grados para el último capítulo. Sasuke. Sakura gritó sorprendida, toda la persona se incorporó al instante, giró la cabeza cuatro veces y buscó con preocupación la silueta de Sasuke. Al ver que Sasuke yacía de lado ileso, Sakura voló y levantó el cuerpo de Sasuke y gritó. Sasuke. ¿Qué te pasó? Te despertarás pronto. Sasuke. Después de temblar por un largo rato, Sakura se dio cuenta de que Sasuke estaba golpeando a Genjutsu, y ahora con ambas manos selladas, gritó en voz baja. Solución. Eh, eh. Murmuró Sasuke, abriendo lentamente los ojos, y cuando vio a la familiar Sakura frente a él, no pudo evitar fruncir el ceño. Sakura, ¿qué está pasando? No lo sé. Todos están en coma. Sakura dijo preocupada. Y ese chico, estaba claro que estabas aquí por Sasuke. ¿Cómo te sientes ahora? Estoy bien. Sasuke se puso de pie tambaleándose y luego ayudó a Naruto y Dazna a liberar Genjutsu. Sasuke, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué te hizo ese tipo? Gritó Naruto. No sé, fue Sakura quien me despertó, yo estaba aquí cuando me desperté. Sasuke dijo solemnemente, constantemente adivinando quién era el tipo de la máscara, y cuando estaba inconsciente, ¿qué has hecho? Sakura, ¿qué está pasando? Preguntó Naruto. No lo sé. Cuando me desperté, vi a Sasuke tirado allí. Sakura explicó. Es raro, noquearnos a todos sin hacer nada, dijo Naruto angustiado. No hagas nada, tal vez esa persona le dejó algo a Sasuke. Sakura le dijo a Naruto con insatisfacción. Pero Sasuke no encontró nada. Parece que solo puedo preguntarle al profesor Kakashi. Habiendo dicho eso, Naruto miró a Kakashi tirado en el suelo, angustiado, no sé cuándo se despertará el maestro Kakashi. Después de tocarse el vientre, Naruto siempre sentía como si algo le hubiera pasado, pero no sentía nada. Sin embargo, Naruto, de piel dura, rápidamente dejó esto atrás, presumiblemente fueron las repercusiones de Genjutsu. Todos, vayamos a mi casa primero. Se dieron cuenta de lo que está pasando y tienen que esperar hasta que el maestro Kakashi se despierte, dijo Dathner. Después de que las cuatro personas dejaran a Kakashi sobre sus espaldas, Mecha Hunray apareció nuevamente, pensando en secreto. Parece que Kakashi no finge estar mareado, y el asunto aquí finalmente terminó. Después de eso, Mecha Hunray lanzó Flying Thunder God Hutsu y regresó a la casa de Konoha. Mecha Hunray originalmente quería ir con Dathna y escuchar el análisis de Kakashi sobre el incidente después de despertarse. Pero este tipo de cosas pueden dejar pasar a una serpiente de invocación, Mecha Hunray no necesita perder el tiempo con este tipo de cosas. Aún más, Mecha Hunray no dejó evidencia, incluso si Kakashi es tan inteligente, no puede pensar en el cuerpo de Mecha Hunray. El punto más importante es que cuando Mecha Hunray apareció por primera vez, dijo que su objetivo era Sasuke. En Konoha, Mecha Hunray había entrenado a Sasuke durante varios años. Si Mecha Hunray tuvo algún intento con Sasuke, ya podría haber comenzado con Sasuke, no hay necesidad de esperar hasta este momento. El suave sol sale y se pone, y la fría luna plateada sale y se pone. En esta alternancia constante, pasó apresuradamente un mes. Al entrar por la puerta de Konoha, Mecha Hunray respiró aliviada y dijo débilmente. Está bien, la misión en este momento ha terminado, ahora voy a transferir la misión, ustedes tres se disuelven. No lo olviden, mañana por la mañana a las 8 am, el estadio de entrenamiento 8. ¿Sí? Nyugainata asintió inconscientemente. Bueno, maestro Hunray, nuestra octava clase ha estado realizando una misión aburrida recientemente. ¿Podemos cambiar a otra misión que me permita presumir? Inuzuka Kiba se quejó en voz alta. Está bien, estoy entendido. Mecha Hunray respondió. Cada vez que dices eso, pero cada vez que es una misión de rango de... Inuzuka Kiba se quejó. ¿No has estado entrenando recientemente? Mecha Hunray dijo. Pero debido a esto, quiero mostrar mis habilidades aún más. Inuzuka Kiba dijo apasionadamente. Después del entrenamiento de este período de tiempo, creo que he progresado lo suficiente. Maestro Hunray, por favor. ¿Quieres mostrar tus habilidades? Pronto tendrás una oportunidad. Mecha Hunray señaló. Después de regresar de Land of Waves, Mecha Hunray ha estado tomando la clase 8 para hacer algunas misiones simples y, en el tiempo libre, siempre han apuntado su entrenamiento. Aunque es una misión simple, la mayoría de ellos también tienen misiones de combate, pero no son tan emocionantes como el combate cuerpo a cuerpo ninja. Para las personas de Inuzuka Kiba y Aburame Shino 2, Mecha Hunray solo trató de señalarles lo básico. En cuanto a Clan Secret Jutsu, es natural aprender del ninja de clan. Para Yuga Inata, Mecha Hunray ha invertido mucha experiencia, no solo resolvió algunos asuntos importantes sobre Hentle Fist que Yuga había dicho, sino que también analizó algunos métodos de entrenamiento de Hentle Fist Secret Jutsu. Durante un mes, Yuga Inata ha dominado el arte secreto de Baku Unpalm, y ahora está trabajando duro para entrenar el boxeo defensivo de Hentle Fist Revolving Eaven. Por supuesto, con respecto al entrenamiento de Revolving Eaven, Mecha Hunray solo puede pedirle a Yuga Yashi que señale el entrenamiento de Yuga Inata, porque Yuga es una persona de Branch House y no puede aprender Revolving Eaven, por lo que Mecha Hunray no estar de acuerdo con este movimiento. No entiendo. Mecha Hunray todavía recuerda claramente hace unos días cuando Yuga Yashi probó personalmente la fuerza de Yuga Inata, su rostro estaba sorprendido por la expresión increíble. Apenas unos meses después de la graduación, la fuerza de Yuga Inata ha cambiado desde el cielo y la tierra al revés. Después de fusionar las células de Fershkage, la fuerza física, la resistencia, la fuerza vital y las reservas de chakra de Yuga Inata han mejorado enormemente. En Taijutsu, compensan por completo la debilidad de la falta de fuerza de las chicas. Y después de aprender Baku Unpalm, el modo de combate de Yuga Inata también ha cambiado hasta cierto punto. Yuga Yashi incluso quiso pedirle a Mecha Hunray que le diera consejos junto con Yuga a Nabi, pero Mecha Hunray lo rechazó. En general, la mejora de tres personas en este periodo de tiempo también ha hecho que Mecha Hunray tenga confianza en los próximos exámenes de Chunin. Al menos no necesitas llevar la reputación de generación más joven Erronea. Un halcón sonó sobre el cielo, Mecha Hunray miró hacia arriba, era el halcón de señales que guiaba a Hunin. Espera tanto, finalmente está a punto de comenzar. Mecha Hunray dijo en secreto en el corazón de uno. Gaara, chakra de One Tiles. Ustedes tres, voy a una reunión ahora, pueden moverse libremente. Mecha Hunray dijo. Naruto. Mecha Hunray capítulo 327. Puedes buscar Mecha Hunray o Zokage a 100 grados para el último capítulo. Oficina de Okage. Ten a todos aquí por nada más, solo mira mi expresión, y estás entendido. El tercero Kage dijo. Estoy muy molesto, y les dijo a los ninjas. Es esta vez. Kakashi puso los ojos muertos y dijo. Tú, ya has notificado a otros países. Están aquí. ¿Cuándo va a empezar? Otro Hunin preguntó. Una semana después. Dijo el tercero Kage. Ah. Tan rápido. Eh. Escupe Humo Ao, el tercero Kage comienza de hablar. Ahora anuncio oficialmente que nosotros, con Oa, realizaremos el examen de selección de Chunin el 7 de julio, 7 días después. Ahora, pídele a la persona que guía al recién llegado de Genin que se ponga de pie. Continuó el tercero Kage. Al escuchar esto, Mecha Hunray, Kakashi, Sarutobi Asuma, Kurena y Yui, cuatro personas salieron de la multitud. Mecha Hunray giró la cabeza para ver a Kurena y Yui, no esperaba arrebatarle su clase 8 y trajo a otro recién llegado. En estos días, presto demasiada atención al Team, 7 de Kakashi, pero ni siquiera me doy cuenta de quién es el subordinado de Kurena y Yui. Son Hunray, Kakashi, Red y Asuma. ¿Qué tal? ¿Hay algún candidato adecuado entre los recién llegados de los que estás a cargo? Preguntó Tiodo Kage, y luego miró a las tres personas, y agregó. Creo que todos ustedes saben que el requisito básico es que deben completar ocho misiones. Cualquier otra cosa, depende de su recomendación. Hunray viene primero. Dijo el tercero Kage. En la clase 8 de Mecha Hunray, recomiendo a Yuga Inata, a Burame Shino, y Nuzuka Kiba tres personas para participar en los exámenes de Chunin bajo el nombre de Mecha Hunray. Mecha Hunray dijo con indiferencia. ¿Esperaste tanto tiempo por estos exámenes de Chunin y el plan Crush de Konoha detrás de esto? Sin mencionar que el objetivo de Mecha Hunray, One Tales Hinchuriki Gaara, está en la lista de candidatos del examen, solo para el crecimiento de Yuga Inata, y no te puedes perder este examen. Además, fueron Yuga Inata tres personas las que tomaron el examen de todos modos, y ¿cuál es la relación con Mecha Hunray? Inmediatamente después de Mecha Hunray, Kakashi, Kurena y Yui, Sarutobi Asuma y los demás también recomendaron a sus alumnos. Todos los recién llegados de Genin participaron en los exámenes de Chunin. Parece que esta es una batalla entre varios Honin. De hecho, Mecha Hunray y los demás no confían en sus subordinados que han estado entrenando durante varios meses. Sin embargo, hubo algunos episodios intermedios, y Ruka tuvo una pequeña disputa con Kakashi por los asuntos de Naruto. Pero hay un dicho que Kakashi tiene razón, Naruto ya no son estudiantes, sino verdaderos ninjas. Los muchos expertos de Ninja World, que no han experimentado innumerables vidas y se subieron al cadáver del enemigo. Demasiada protección para Naruto solo los dañará después de todo. ¡Qué estúpida enseñanza! Pero cuente el tiempo, en este momento Naruto debería haber chocado con Gaara. Tengo muchas ganas de ver a mi pequeño Wantiles. Es solo, olvídalo. De todos modos, Wantiles no puede escapar, este período de tiempo, todavía no me reúno con Gaara para que no me encuentren. La mirada sin ojos de Mecha Hunray al techo filtra automáticamente el discurso de envolver los pies del tercero KG, solo para sentir que el tiempo es realmente lento en este momento. Finalmente, con la disolución del tercero KG, los oídos y los nervios de Mecha Hunray finalmente se liberaron. Después de seis días, el octavo estadio de entrenamiento. Buenos días chicos. Mecha Hunray saludó y saludó a varios discípulos. Buenos días. Maestro Hunray. Bueno, aunque es un poco repentino, te he recomendado que tomes el examen de selección de Chunin. Habiendo dicho eso, Mecha Hunray hizo una pausa, después de mirar a las tres personas, continuó. Aunque creo que ustedes se han mostrado reacios a ser genin no, pero creo que dejar que aprendan de otros ninjas de élite también les ayudará a ampliar sus horizontes. Entonces, si tienes miedo, no necesitas llenar este formulario de solicitud. Mecha Hunray dijo mientras entregaba tres formularios de solicitud a tres pequeños demonios. ¿Qué? Examen de selección de Chunin, la forma sorprendida de Inuzuka Kiba automáticamente ignoró las palabras detrás de Mecha Hunray, y sus ojos brillaban hacia Mecha Hunray. Maestro Hunray, eres tan guapo. Te quiero. Oye. No estoy interesado en el pequeño demonio. Mecha Hunray dijo. Punto 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 sosteniendo el formulario de solicitud en la mano, Yuga Inata frunció los labios y se sintió un poco vacilante. Aunque mi padre me ha vuelto a identificar después de haber sido entrenado por el maestro Hunray, pero participando en los exámenes de Chunin, pensó Yuga Inata un poco insegura. En cuanto a Aburame Shino, aunque no dijo nada, obviamente estaba interesado y tenía mucha confianza en sí mismo. De nuevo, recomendación no significa que tengas que participar. Puedes tomar tu propia decisión. Si quieres participar, firma tu nombre y ve a la clase 4 de la academia antes de las 301 pm de mañana, Mecha Hunray Kara dijo como quieras. Eso es. Luego, cuando la silueta del Mecha Hunray se convirtió en humo, desapareció. Hospital Konoha. Adelante. Mecha Hunray dijo. Hola Hunray señor. Oh. Eres tú. Bolsillo. Mecha Hunray miró hacia arriba y miró y continuó enfocándose en el libro en su mano. He estado internado en el hospital de Konoha durante un periodo de tiempo, y ahora solo vengo a conocer a Hunray Lord. Por favor, perdóname. Yacuzzi Kabuto parecía cortés. No esperaba que te atrevieras a volver. Mecha Hunray dijo con frialdad. Después de todo, tú y Rororo Chimaru tienen el mismo propósito, ¿por qué destruyes tu plan de un pequeño personaje para mí? Yacuzzi Kabuto aunque los sudores fríos se hincharon por detrás, años de carrera de espía, Yacuzzi Kabuto tiene una buena calidad psicológica. También admites que es un personaje pequeño. Dado que es un personaje pequeño, ¿cómo puede afectar el plan? Mecha Hunray cerró el libro en su mano y miró levemente a Yacuzzi Kabuto. Yacuzzi Kabuto solía ser el mensajero entre Orochimaru y Mecha Hunray. En ese momento, Mecha Hunray también plantó jutsu de sellado cerebral en el cerebro de Yacuzzi Kabuto, pero luego Orochimaru lo descifró, y Yacuzzi Kabuto también escapó de Konoha. Sin embargo, debido a la relación de Shimura Danzo, los archivos de Yacuzzi Kabuto han permanecido en Konoha, y cada vez que se completa una misión, ha participado en los exámenes de Chunin varias veces seguidas, pero no han pasado. Olvídalo. Mecha Hunray se rió entre dientes de repente, dijo de manera diferente. Soy demasiado perezoso para compararme con tu pequeño personaje, dime, ¿qué le pasa a Orochimaru? Naruto. Mecha Hunray capítulo 328. Puedes buscar Mecha Hunray y Ozo Kage a 100 grados para el último capítulo. Aunque el actual Yacuzzi Kabuto es un personaje humilde, Mecha Hunray nunca ha sido un atrevido despreciado. Sin mencionar que el futuro Yacuzzi Kabuto es el personaje clave de la Cuarta Guerra Mundial y Shinobi del mundo ninja. Incluso ahora, ya tiene una fuerza que no es inferior a la de Kakashi. Y Yacuzzi Kabuto, como Mecha Hunray en ese momento, es bueno para esconderse, conspirar, aprender, etc. Mientras seguía a Orochimaru, Yacuzzi Kabuto continuó aprendiendo a Orochimaru para complementar su conocimiento. Se puede decir que este es un personaje verdaderamente aterrador, y nunca le abrirá la boca a nadie antes de que la Karies haya crecido. Es solo que no tiene suerte con Mecha Hunray, ni la conciencia de Mecha Hunray y del mundo Naruto. Señor Orochimaru, déjame decirte que esta vez, además de destruir Konoha, quiere algo más. Dijo Yacuzzi Kabuto, inclinándose levemente, en un tono débil. ¿Sasuke? Mecha Hunray dijo con una expresión indiferente. De hecho se te entiende. La expresión de Yacuzzi Kabuto fue aún más respetuosa. Conozco demasiado bien a Orochimaru. Ese tipo busca demasiado la perfección. ¿Cómo puede el treto Moe Sharingan ordinario satisfacer sus ambiciones? Incluso si trasplanta los ojos de la pareja, es, en el mejor de los casos, medio perdedor como Kakashi, Mecha Hunray y se burló. Ahora que tienes reencarnación de cadáver viviente, a Orochimaru le interesa obtener el cuerpo de Sasuke. ¿Es verdad, cuál es tu respuesta? Yacuzzi Kabuto escondió sus ojos detrás de la lente y continuó preguntando. ¿Lor Orochimaru sabe que has entrenado a Sasuke por un periodo de tiempo, y Lor Orochimaru no quiere hacerlo bien contigo? Entrenar a Sasuke es solo un capricho, por cierto, estudiar Sharingan eso es todo. No me interesa ese niño, si a Orochimaru le gusta, ciertamente no me interpondré. Mecha Hunray dijo con indiferencia. Pero hay una cosa, Sasuke es, después de todo, el ninja de Konoha, y yo soy Konoha Fiftokage. Si alguien es robado dentro de Konoha, alguien dirá que yo gobierno el pueblo. Ya veo. Se lo informaré a Lor Orochimaru con sinceridad. Yacuzzi Kabuto dijo. En realidad, estoy más interesado en ti que en Sasuke. Mecha Hunray dijo de repente con una sonrisa. Hazlo. ¿Estás interesado en dejar a Orochimaru, sígueme? Hunray Lord, tengo que informarle esto a Lor Orochimaru, después de todo, sigo trabajando para Lor Orochimaru. Susurró Yacuzzi Kabuto. Está bien, solo pregúntale. Mecha Hunray dijo. ¿Sí? Si está bien, me retiraré primero. Yacuzzi Kabuto dijo. Así es. Cuando regreses, ayúdame a entregarle esta carta a Orochimaru. Mecha Hunray sacó una carta del cajón y se la entregó a Yacuzzi Kabuto. Parece que esperabas que viniera a ti. Yacuzzi Kabuto estaba un poco sorprendido. El truco de Orochimaru, HMPH. Mecha Hunray resopló levemente, burló. Cuando recién naciste, comencé a seguir a Orochimaru. Pero su estructura es demasiado pequeña para acomodar mis ambiciones. ¿Sí? Yacuzzi Kabuto respondió con cautela. Está bien. Vuelve. Mecha Hunray dijo. ¿Sí? Entonces me retiré. Yacuzzi Kabuto admirado. Mecha Hunray saludó con la mano, luego tomó el libro de la mesa y continuó leyendo. Yacuzzi Kabuto vio esto, se inclinó levemente y luego salió de la oficina de Mecha Hunray. Icha Icha paraíso. Aunque la trama del libro es terrible, de cara al autor, Mecha Hunray todavía está lista para leer el libro de principio a fin. Como buen amigo cercano de Orochimaru, siempre que haya lugares donde aparezca Orochimaru, debe haber una silueta de Jiraiya. Orochimaru, fingiendo ser el líder de Idens a un villaje, Honin, ya había entrado en el secreto superior de Konoha, por lo que Jiraiya también apareció nuevamente entre las diversas casas de baños para mujeres en Konoha, mientras dibujaba y escribía, mientras investigaba el propósito de Orochimaru. Como una señorita ninja que ha escapado durante muchos años, y un vínculo maestro y discípulo con el tercero Kage, esa persona regresó repentinamente a la aldea. No es necesario saber que Orochimaru debe estar planeando un complot. Con esto en mente, Jiraiya se reunió discretamente con Mecha Hunray, informó el paradero de Orochimaru y le dio a Mecha Hunray un nuevo libro que acababa de publicar. Para ser honesto, Mecha Hunray se burla de la confianza de Jiraiya en sí misma. Se dirigió a los colaboradores de Orochimaru para investigar el propósito de Orochimaru. Pero hay un punto en el que Jiraiya tiene razón. Mientras Mecha Hunray siga en Konoha, Konoha nunca será destruida. En cuanto a pedirle a Sasuke que encuentre a Orochimaru, Mecha Hunray no lo está en absoluto. De todos modos, Orochimaru también fue derrotado por Sasuke en el trabajo original, entonces, ¿por qué no pedirle a Sasuke que encuentre a Orochimaru? Por supuesto, la premisa de todo esto es que las manos de Orochimaru deben ser selladas con sello consumidor del demonio muerto. De lo contrario, un Orochimaru que puede usar ninjutsu a voluntad no es algo que Sasuke pueda manejar en tres años. Mecha Hunray y Sasuke tienen una relación de maestro y discípulo, por lo que Mecha Hunray puede coludirse con Sasuke por adelantado, lo que le permite a Sasuke colarse en Orochimaru como agente encubierto y usar esto para explicar a los consejeros mayores de la aldea. Con esta pieza de ajedrez de Sasuke, se pueden recopilar todos los resultados de la investigación de Orochimaru, incluidos reencarnación del cadáver viviente y reencarnación del mundo impuro dos grandes jutsu prohibidos, pero dejar que Sasuke se vaya de Konoha como agente encubierto y acechar junto a Orochimaru significa que Mecha Hunray y Sasuke no podrán encontrarse durante un largo periodo de tiempo. Y entonces, las reliquias de Itachi también deberían entrar en juego. Pero estas cosas tienen que esperar hasta que Me convierta en quinto Okage, pensó Mecha Hunray. Después de tantos años, Mecha Hunray ya no es exclusivo de la posición de Okage. Incluso después de sentarse en la posición de Okage, todos los días todos tendrán interminables asuntos gubernamentales, pero los beneficios son obvios. Los muchos secretos de Konoha, varios jutsu prohibidos en el pergamino de los sellos y casi dos ninjas en Konoha. El punto clave es que al final del plan Crush de Konoha, se puede incluir el chakra de One Tails. Además de Three Tails, Mecha Hunray ya no tendrá que preocuparse por otras cosas. Perteneciente a la era de Nion Shion, finalmente ha terminado. En cuanto a la rata de Shimura Danzo escondida en un rincón oscuro, Mecha Hunray está loco ahora. Shimura Danzo contactó a Orochimaru esta vez para matar al tercer Okage para obtener la posición de Okage. ¿Cómo podría no lidiar con el revés de Mecha Hunray? Pero ya sea por el apoyo de los aldeanos y los ninjas, o por la fuerza, Shimura Danzo no se puede comparar con el actual Mecha Hunray. Entonces, no importa qué secretos tenga Shimura Danzo o qué plan esté planeando, en este momento, no puede detener las ambiciones de Mecha Hunray. Dado que era un ratón escondido en la oscuridad, ¿cómo podría Mecha Hunray no estar preparada? Naruto. Mecha Hunray capítulo 329. Puedes buscar Mecha Hunray y Orochimaru a 100 grados para el último capítulo. El sol se pone, el sol sale, el día y la noche se alternan, y el día parpadea. Al igual que en el trabajo original, Dios es muy respetuoso. Con un clima soleado y agradable, los exámenes Chunin comienzan la primera etapa. Vistiendo uniformes ninja estándar y recostados tranquilamente en las barandillas de la azotea, el salón de clases donde se ubican los exámenes de la primera etapa está en el edificio de al lado. A través de las ventanas, Mecha Hunray puede ver claramente el rendimiento que se puede retirar. Exámenes conjuntos de Chunin de varios países, aunque Genin, que nominalmente evalúa a los países, no tiene calificaciones de Chunin promovidas. Pero para el país y la aldea, este simple examen equivale a una guerra mundial y chinovi cada vez más pequeña. Los nobles y los hombres de negocios de los países pueden ver la fuerza de la élite de cada aldea Genin a través de estos exámenes de Chunin. Cada Chunin es desarrollado por Genin paso a paso, por lo que Genin, para el pueblo, representa la fuerza futura. Strength Village hace que sea más fácil obtener la confianza de los demás, y esta confianza significa que puede obtener más comisiones. Como el experto número uno de Konoha, Mecha Hunray está naturalmente bajo el cuidado de espías de todas las partes. Durante este período de tiempo, los espías espías en los países han estado operando cerca de la casa de Mecha Hunray, haciendo algo desconocido. Bajo la tranquilidad y la calma en la superficie de Konoha, había un color sangre desnudo. Todos los días habrá personas desaparecidas sin motivo, y algunas caras nuevas aparecerán en la publicación de Konoha. Mucha gente, naturalmente, no sabe esto, y aquellos que lo saben mantendrán en silencio la comprensión tácita. Sin embargo, la influencia de todas las partes nunca debe haber imaginado que Mecha Hunray, un personaje peligroso que está siendo observado por varias partes, aparecerá aquí tan generosamente. Expertos como Mecha Hunray prestarán atención a este nivel de exámenes. Incluso si hay tres personas que toman el examen, son discípulos de Mecha Hunray, pero para Mecha Hunray, este tipo de examen no es más que una broma. —Hunray. No esperaba que te escondieras aquí. Salutó Biasuma, fumando un cigarrillo, se acercó con Kurena y Yui. —No te preocuparás por tus subordinados. Este no es tu estilo. —Kurena y Yui bromeó. —¿No es interesante ver el desempeño de estos niños? Mecha Hunray dijo. —No teníamos ese examen en ese momento. —En nuestra sesión, también hubo exámenes de Chunin, que fueron organizados por Aldea. —Kurena y Yui dijo. —Pero, no parecías participar. —Tal vez estaba peleando en Ninja World en ese momento. Mecha Hunray dijo con indiferencia. —Hablando de eso, no hemos estado juntos así por mucho tiempo. Salutó Biasuma suspiró. —El año anterior, cuando regresaste, ¿no te reuniste? Mecha Hunray dijo con indiferencia. —Oye. —Han pasado dos años, gruñó Sarutó Biasuma. —Cierto. —¿Qué hay de Kakashi? —¿Por qué no viste a este tipo? —Kurena y Yui preguntó de repente. —Aún debería estar adentro. Mecha Hunray dijo. —Hablando de eso, este grupo de recién llegados debería ser el mayor dolor de cabeza. Mirando a través de la ventana, Mecha Hunray vio una escaramuza entre Yakuji Kabuto y Otoko, y luego Ibiki hizo un fuerte debut, disuadiendo por completo a un grupo de pequeños demonios. —El examen ha comenzado, ¿vamos a sentarnos un rato? —Kurena y Yui sugirió. —Desde que tomé Genin, ha sido tan fácil. Dándose la vuelta y mirando a Kurena y Yui, Mecha Hunray bromeó. —Para ti, tomar a Genin no es una fiesta. Solo soy yo, y quiero tomar a Genin como una misión y preocuparme por el trabajo del hospital de Konoha. Siguiendo los ojos de Mecha Hunray mirando hacia la situación del examen en el salón de clases, Kurena y Yui cien dijo aburridamente. —¿Qué tiene de bueno? —Siempre pienso que algo interesante sucederá. Mecha Hunray dijo con una sonrisa. —¿Interesante? —Kurena y Yui frunció el ceño, no muy seguro de lo que quería decir Mecha Hunray. —Sigue pareciendo entendido. Mecha Hunray dijo. Después de un rato, Kakashi subió a la azotea, entrecerró los ojos y saludó. —Buenas tardes a todos. —Mírense, es realmente placentero sin su personal. —Incluso tú dices eso, Sarutobi Asuma puso los ojos en blanco y dijo diferente. —Pero, estaré ocupado pronto. —¿Cómo se dice? —Preguntó Kakashi. —Mírate a ti mismo, Asuma señaló la sala de examen de enfrente, el examinador jefe de la primera etapa de este año es Morino Ibiki. —Punto punto punto Kakashi al escuchar este dicho sin palabras. —Eso es un loco anormal. —¿Anormal, loca? —Kurena y Yui estaba un poco atónita. Mecha Hunray escuchó a Kakashi a tres personas y conversó mientras observaba la sala de pruebas. —Efectivamente, todo es como el trabajo original, no hay ningún cambio en lo más mínimo. Se anunció la décima pregunta. Luego, bajo estrés y tensión extremos, Naruto pronunció palabras que lo hicieron quedar bien. —Entonces, Mitarashi Anko apareció como examinador de segunda etapa. —¿Qué es interesante es Naruto? —Kurena y Yui puso los ojos en blanco y dijo en silencio. —En él, hay algo que no tenemos, ¿no lo sientes? —Mecha Hunray dijo. —Punto punto punto. —Kurena y Yui escuchó esto por un momento de silencio. De hecho, después de que Naruto dijo eso, la situación en la sala de pruebas cambió significativamente de inmediato. La tensión de todos los candidatos al examen se estabilizó en consecuencia. La sensación de opresión se fue. —Aún así, pero este niño es solo un rango más bajo, pensó Kurena y Yui. —¿Tú también lo encontraste? Preguntó Kakashi de repente. —¿Sí? —Este niño será genial en el futuro. Mecha Hunray dijo. Miradas de repente siguió a Mecha Hunray de Naruto, Kakashi seguía preguntándose, ¿qué encontró? ¿Sigues trabajando en la idea de Naruto? Este es el poder de la herencia de Asura. Después de décadas de investigación sobre chakra, Mecha Hunray descubrió que las personas pueden conectarse espiritualmente a través de chakra, y el poder de Asura es crear su propio espíritu a través de la representación de chakra para que las personas que lo rodean sientan. La primera etapa finalmente terminó. Todos lo están haciendo bien. Todos pasaron. Asuma dijo con una sonrisa. —¿Cuál es la segunda etapa? Preguntó Kurena y Yui. —Aún no lo sé, es confidencial. Kakashi dijo. —Sigamos mirando. —Me voy. Mecha Hunray terminó, y un body flicker jutsu desapareció. El examen de la segunda etapa es el del bosque de la muerte. El examen completo toma cinco días, y Orochimaru también aparecerá en Forest of the Heart. Esta debería ser la calma posterior. Naruto. Mecha Hunray capítulo 330. Puedes buscar Mecha Hunray y Osocage a 100 grados para el último capítulo. Bosque de la muerte, torre del centro. Juego de leones. Sasuke completó una maravillosa serie de combos en el cielo, derrotó a Akado Yoroide un solo golpe y luego aterrizó firmemente en el suelo. Cuando Hekouayate anunció Uchiha Sasuke gana. Un jutsu de parpadeo corporal de Kakashi apareció en el campo, alentando el hombro de Pats como Pat. Mecha Hunray también notó que Orochimaru, disfrazado de maestro dirigido por Idens a un villaje, revelaba éxtasis en sus ojos. La actuación de Sasuke sorprendió a Orochimaru. Orochimaru estaba extremadamente satisfecho con su futuro cuerpo. Sasuke, que ha sido entrenado por Mecha Hunray durante muchos años, no puede mostrar la verdadera fuerza debido al sello maldito. Sin embargo, la actuación de Sasuke es mucho mejor que el trabajo original frente al extra de Akado Yoroi. Es solo por la inercia de la trama que Sasuke finalmente derrotó a Akado Yoroi con un truco de copiar a Lee. Kakashi y Sasuke hablaron algunas palabras antes de sacar a Sasuke de la torre central. Orochimaru lo siguió de cerca por detrás, evitando la mirada de todos, y siguió a Kakashi y Sasuke fuera de la torre central. Después de que se fueron, el juego continuó. Mecha Hunray suspiró levemente. Para los juegos clásicos en el trabajo original que sucederán de vez en cuando, de repente me siento un poco fascinado y no quiero verlos más. Pero para ver la actuación de Yuga Inata, Mecha Hunray se quedó. Después de algunas competencias aburridas, las palabras Yuga Inata vs Yuga Neji finalmente aparecieron en la pantalla. Señorita Inata, no esperaba que mi oponente fuera usted. Yuga Neji parecía vacilante y se encontró con Yuga Inata en el campo, lo que superaba por completo las expectativas de Yuga Neji. Yuga Neji no sabe si debe jugar en serio o si debe hacer concesiones para perder deliberadamente ante Yuga Inata. Si se elimina toda la fuerza, la actuación pasada de Yuga Inata, su posibilidad de ganar es casi nula. Pero como hermana, Yuga Neji no quiere ver a Yuga Inata infeliz. Neji hermano mayor. Saludó cortésmente Yuga Inata. Ah. Al ver a Yuga Inata así, Yuga Neji suspiró en silencio, tratando de empezar a hablar para decir algo. Hermano mayor de Neji, Yuga Inata de repente se puso en la postura del puño suave, abrió Vyakugan y dijo con un toque de firmeza. Vamos a competir. Tenía muchas ganas de competir con el hermano mayor de Neji, Fyeld, así que por favor también, no empieces con indulgencia. Eh. La trama está mal. Meca Junrei le dio unas palmaditas en la frente y se volvió para mirar a Uzumaki Naruto, pero descubrió que el chico estaba escuchando seriamente a Migui sobre el origen y la habilidad del clan Yuga, y no notó a Yuga Inata en el campo. Pero piénselo bien, dado que Yuga y Zashi no están muertos, naturalmente, Yuga Neji no odiará la casa principal tanto como en el trabajo original, y odiará a Yuga Inata. Antes de que Yuga Inata se graduara, la mayor parte del tiempo entrenaba con Yuga Neji, por lo que ahora la relación entre los dos es muy buena. Originalmente, Meca Junrei también quería dejar que Uzumaki Naruto inspirara a Yuga Inata en estos exámenes de Chunin y la hiciera completamente más fuerte. Pero ahora parece que esto ya no es necesario. Inconscientemente, Yuga Inata ya se ha vuelto muy fuerte, incluso si se enfrenta a la fuerte fuerza de Yuga Neji, tiene el coraje de luchar con ella. En última instancia, lo que más le falta a Yuga Inata en el trabajo original es la confianza en sí mismo. Debido al abandono del padre, el resentimiento del hermano mayor y su buen corazón, la fuerza no ha crecido mucho. Durante casi un año, desde octubre del año pasado hasta julio de este año, Meca Junrei alentó continuamente a Yuga Inata, a menudo la llevó a participar en combates reales y también le dio una fuerza de mejora de células Kage. Yuga Inata ya no es Yuga Inata en el trabajo original. Eso es bueno, Yuga Neji le dio una mirada profunda a Yuga Inata, y luego puso la postura de Hentlefist, dijo suavemente. Me alegra ver que la señorita Inata puede ser fuerte, y espero poder compararla contigo. Bajar. Al escuchar la aprobación de Yuga Neji, Yuga Inata obviamente estaba muy feliz. Pero pronto se tranquilizó, gritó levemente y corrió hacia Yuga Neji, golpeando directamente el pecho de Yuga Neji. Pensilvania. 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 Neji y Inata son ambos de la secta Taijutsu de Hentlefist. Conocen muy bien la rutina del otro. Esta vez combate cuerpo a cuerpo, esta vez vas y vienes. Es difícil competir en poco tiempo. El combate cuerpo a cuerpo de Hentlefist no es tan feroz como el de Strongfist, y no puede ver ningún poder destructivo en su apariencia. Sin embargo, muchos Genin presentes, nadie se atreve a subestimarlos. Solo el viento de palma vertical y horizontal en el campo es suficiente para ilustrar el formidable poder de Hentlefist. Como estudiante principal de la época anterior, Yuga Neji siempre ha recibido mucha atención. En estos exámenes de Chunin, Yuga Neji también es el enemigo de muchos corazones Genin. Sin embargo, la actuación de Yuga Inata superó por completo las expectativas de todos, especialmente de aquellos Genin que son iguales a Yuga Inata. ¿Quién hubiera pensado en una niña que una vez fue débil y discreta, que tenía una fuerza tan fuerte? Quizás la ninja femenina más fuerte en el campo es Yuga Inata. Maestro Hunrei, ¿quién crees que ganarán los dos? Inuzuka Kiba preguntó de repente. Ni Inata tiene la sartén por el mango ahora. Aburame Shino dijo. ¿Así que eso significa, Inata tiene la oportunidad de ganar? Inuzuka Kiba dijo con cierta contradicción. Si Inata gana, entonces seremos los únicos en la clase 8. Aburame Shino golpeó. Odioso. Inuzuka Kiba se quejó insatisfecho. Como trabajo original, Inuzuka Kiba terminó perdiendo ante Uzumaki Naruto. Los dos no han usado todas sus fuerzas, pero la victoria de Inata es más grande. Meca Hunrei juzgó. Incluso si la pelea ha llegado a un punto muerto, Yuga Inata fusionada con las células Ferskage es muy superior a Yuga Neji en fuerza física. 8 hexagrama palma de vacío. En la cancha, Yuga Neji dio un paso atrás y vendió un punto débil, que originalmente tenía la intención de atraer a Inata para que se acercara al ataque, pero también tuvo la oportunidad de contraatacar. Pero no quería que Yuga Inata aprovechara la oportunidad, una vacún palm golpeó a Neji y Neji ferozmente. Neji. Al ver esta escena, Lee y Tian Tian 2 tenían caras increíbles. Especialmente Lee, Yuga Neji siempre ha sido el enemigo número uno de Lee, y es el oponente que tiene más en mente para derrotar. Pero Lee no solo lo ganó una vez, sino que Yuga Neji ni siquiera se ha puesto de acuerdo con su oponente. Lee absolutamente no esperaba que el oponente que estaba decidido a superar cayera en el lado perdedor con el combate mano a mano de una niña pequeña. ¿No significa que ni siquiera es tan débil como la niña? Señora Inata, realmente es bienvenida, más fuerte. Yuga Neji dijo emocionado, con sorpresa y pesadez en su corazón. Como hermano mayor, Yuga Neji no solo quiere que Inata se vuelva más fuerte, sino que también espera poder protegerla siempre. Pero una vez que la fuerza de Inata lo superó, significó que Inata ya no necesitaba su protección. Hermano mayor de Neji. Gran premio. Yuga Inata dijo con confianza. Lo sé, has estado trabajando duro y querías probarte a ti mismo, y ahora finalmente lo hiciste. Yuga Neji animó a Inata y luego dijo solemnemente. Parece, seré más serio la próxima vez. Naruto. Meca Junrei capítulo 331. Puedes buscar Meca Junrei y Ozo Kage a 100 grados para el último capítulo. No esperaba que Inata fuera tan increíble. Es asombroso. Es increíble poder derrotar a Neji. Esto, cuando se volvió tan poderosa. Con una batalla de miradas compleja en el rostro de Genin, se puede decir que la actuación de Inata superó por completo las expectativas de todos. Incluso en la mente de la mayoría de las personas, Yuga Inata definitivamente será cocinada ferozmente por Yuga Neji, eh. Por el bien de los hermanos, Yuga Neji no debería ser demasiado difícil. Pero el hecho es que Yuga Inata no solo compitió con Yuga Neji en combate cuerpo a cuerpo, sino que incluso aprovechó la oportunidad para derribar a Yuga Neji con Baku un palm. Junrei, ¿tú, cómo entrenaste? Preguntó Wu y sorprendido. Un chico. ¿Recuerdas nuestro acuerdo anterior? Meca Junrei se rió, señalando a las siguientes dos personas. Cada uno de nosotros enseña una disciplina y les permitimos crear victorias y derrotas para juzgar si ganamos o perdemos. Neji y Inata, quienes pertenecen al linaje de Hentlefist, pueden simplemente cumplir ese acuerdo. Por supuesto que lo recuerdo, pero iba a dejar que lee, cuando se trataba de competencia, Migui dijo con cara seria. Kakashi, escuchando a escondidas, de repente se iluminó y pareció escuchar algo extraordinario. Finalmente sé cómo deshacerme de Gui. Kakashi se echó a llorar. Un chico maestro, tiene está al acuerdo con todos, dijo con desaprobación todos los días. Si ese es el caso, entonces dejaré que Kimimaro pelee. Meca Junrei dijo con una sonrisa. Por lo general, lee está bien decirlo, pero si lee con ocho puercas internas activadas, es suficiente para aplastar a la actual Yuga Inata. Kimimaro no cuenta, enseñándole a Kimimaro yo también tengo una parte. ¿Podría Gui escuchar esto rápidamente, negando con la cabeza? Después de enseñar a Kimimaro en persona, Migui ciertamente sabe cuán alto es el talento y mato de Kimimaro, y el arduo trabajo de Kimimaro no es inferior al de Lee. No importa cuán duro sea el entrenamiento, mientras Migui lo ordene, Kimimaro no completará ni un hilo suelto. Si se dice que el apego en el corazón de Lee es para probar que los esfuerzos pueden vencer al genio, entonces el apego en el corazón de Kimimaro es para completar la orden de Meca Junrei y no decepcionar a Meca Junrei. Monto. Mal calculado. Meca Junrei sacudió la cabeza mientras se reía amargamente y luego dijo, está bien, después de todo, también eres un linaje de Strong Fist, Lee es tu sucesor de Taijutsu. En el campo, la batalla entre Hinata y Neji continuaba. La batalla ha estado ocurriendo durante más de 10 minutos. Bajo el concurso de Taijutsu de alta intensidad, la fuerza física y el chakra de Yuga Neji se desgastan. Aunque pueden continuar persistiendo, los golpes no son tan feroces como al principio. En contraste Yuga y Hinata, aunque un poco sin aliento, chakra consume menos de la mitad, y todavía es muy fácil de combatir. Es asombroso. Kakashi suspiró. Con la habilidad de visión clara de Sharingan, Kakashi vio el estado de los dos hombres. Si la batalla continúa, tomará menos de 10 minutos para que Yuga y Hinata derribe a Yuga Neji. La fuerza se puede entrenar, pero la acumulación de reservas de chakra requiere tiempo y experiencia. Meca Junrei usó Forbidden Jutsu para ayudar a Yuga y Hinata a promover la fuerza. Kakashi pensó con inquietud. No solo Kakashi, el tercero Kage aparentemente también encontró la anomalía de Yuga y Hinata. Además, el tercero Kage sabía en su mente que al contactar a Orochimaru y cooperar con Shimura Danzo, Meca Junrei debía tener células del primer Kage en sus manos. Y la actuación de Yuga y Hinata ahora lo confirma. Sintiendo la mirada del tercero Kage, Meca Junrei giró la cabeza para ver la expresión grave en el rostro del tercero Kage, Meca Junrei se rió casualmente, luego retractó su mirada y continuó la batalla de miradas. Señora Hinata, realmente es bienvenida, más fuerte, pero, se acabó. Yuga-Nehí dijo con indiferencia, luego estiró los brazos y abrió la postura de Eid Trigrams Palm. Esto es, Yuga y Hinata frunció el ceño, aparentemente viendo los trucos de Yuga-Nehí. Esta distancia no se puede evitar en absoluto. 8 hexagramas 64 palmas. El cuerpo de Yuga-Nehí se precipitó hacia Hinata a gran velocidad, sus manos volaron a la velocidad del rayo hacia el cuerpo de Hinata. No se puede abrir. Yuga-Nehí tiene una expresión digna y está en el campo de los 8 diagramas. Es absolutamente imposible evitar 64 palmas, y una vez que es Tenketsu, significa que fallará. E. Al respirar, Yuga-Nehí liberó chakra del Tenketsu de todo el cuerpo, y toda la persona comenzó a girar a una velocidad muy rápida. Cielo giratorio. Los ojos de Mecha-Hunrei también estaban ligeramente dignos. Antes de unirse a los exámenes de Chun-In, Yuga-Nehí no había aprendido Revolving Heaven. Esta vez, no era una posibilidad de éxito. Pero incluso si acierta 64 palmas, no importa. Con la fuerza vital de las células Ferskage y la activación celular de Ninjutsu médico, el sistema de Meridiano se curará instantáneamente incluso si fuerza el Tenketsu por Tenketsu. Quédatelo, entonces. En mi mente, seguí pensando en la esencia de Revolving Heaven. Antes del ataque, Yuga-Inata finalmente convirtió el chakra que había puesto en un gran círculo y lo mantuvo. Yuga-Nehí solo puede retraer sus manos cuando ve esto, pero su cuerpo está impulsado por la inercia y no puede evitar acercarse al círculo de chakra creado por Revolving Heaven. Cielo giratorio. Yuga-Nehí también gira y usa Revolving Heaven para Revolving Heaven para resolver el contraataque de Yuga-Inata. Y en comparación con Yuga-Inata, Yuga-Nehí es más competente en el uso de Revolving Heaven. Señorita-Inata, hasta aprendió este movimiento. Exclamó Yuga-Nehí. Neji hermano mayor, Yuga-Inata también estaba muy sorprendida. Revolving Heaven, como el secreto no divulgado de la casa principal, incluso fue descubierto por la gente de la casa sucursal. Cuando apareció Absolute Defense, el exclusivo clan Yuga, todos los pequeños demonios genin presentes se quedaron sin palabras en estado de shock. En ninjutsu, hay muchos ninjutsu de ataque, pero falta mucho ninjutsu defensivo. Más aún, ¿cómo es esta defensa absoluta de 360 grados integral? Incluso Gaara no pudo evitar temblar de emoción. Victoria. Meca-Hunrei dijo en secreto en el corazón de uno. La victoria entre Yuga-Inata y Yuga-Nehí no tiene suspenso. Meca-Hunrei le enseñó previamente a Inata palma de vacío para permitirle a Inata tener un método de ataque remoto, mientras que aprender cielo giratorio era para la defensa. Especialmente cuando se lucha contra Yuga-Nehí, aprender Revolving Heaven significa que el hexagrama 64 palmas de Yuga-Nehí es completamente inútil. En cuanto al hexagrama 8, 64 palmas, Meca-Hunrei no está preparada para dejar que Inata aprenda por un corto tiempo. A juzgar por la tendencia de desarrollo actual de Yuga-Inata, la ruta futura debería ser aprender un estilo de poder más fuerte y destructivo, en lugar de la técnica Tenketsu de 64 palmas. Neji. Los ojos de Leemira-Nehí, sus ojos son muy complicados. Sakura y otras ninjas femeninas son iguales. Al ver la fuerza de Yuga-Inata, no pueden evitar sentir vergüenza porque no es un buen punto. La siguiente batalla fue como esperaba Meca-Hunrei. En el caso del consumo severo de chakra, era imposible golpear el Tenketsu de Inata. La derrota de Yuga-Nehí era inevitable. Al final, Yuga-Inata golpeó el Tenketsu de Neji, cerró el chakra de Neji y ganó la batalla. Para Meca-Hunrei, la fuerza de Yuga-Inata para enfrentar la batalla con valentía es la mayor ganancia hoy. A continuación, Meca-Hunrei está lista para comenzar a preparar a Yuga-Inata para Ten-Sigan. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Naruto. Meca-Hunrei capítulo 332. Puedes buscar Meca-Hunrei y Osocage a 100 grados para el último capítulo. Abriendo las cortinas, el sol dorado inundó la habitación a lo largo de la ventana. Abrió la puerta de un empujón, caminando hacia el balcón, un calor perezoso comenzó a extenderse por el cuerpo. Mirando hacia arriba, hasta donde puedo ver, hacia arriba, hay un cielo azul, 10.000 mil y sin nubes, el sol se cierne en el cielo, floreciendo con su propia belleza. Abajo, las ordenadas calles ya están llenas de gente y, como de costumbre, el vibrante y animado día de Konoha comienza de nuevo. Señor. La silueta brilló y Kimimaro se colocó detrás de Meca-Hunrei. ¿Está todo listo? Preguntó Meca-Hunrei. Bien. Kimimaro asintió suavemente. Muy bien. A partir de hoy, Konoha marcará el comienzo de nuestro tiempo. Meca-Hunrei miró al cielo y exhaló lentamente. El juicio de la torre central ha terminado hace un mes. Hoy es la tercera etapa de los exámenes de Chunin, el primer clímax en el trabajo original de Okage, y hoy, este día también será el primer paso de Meca-Hunrei para controlar el régimen de Konoha. Los juicios de Chunin son muy atractivos. Los últimos días han traído innumerables hombres de negocios adinerados y hombres de negocios adinerados a Konoha, y Konoha se ha vuelto más animada y emocionada con el paso del tiempo. El lugar más grande de Konoha, los juicios de Chunin se llevarán a cabo en un lugar similar a la arena de gladiadores. Cuando llegó Meca-Hunrei, casi todos en el asiento ya estaban sentados. Buenos días, maestro Hunrei. Sakura e Ino, quienes vieron venir a Meca-Hunrei y se sentaron en el asiento esperando que comenzara el juego, saludaron. Hola. Meca-Hunrei dijo con una sonrisa en su rostro. Desde que finalizó la evaluación de la torre central, varios genins de Meca-Hunrei y Naruto este año también están familiarizados. A las 9 en punto, el muy respetado tercero Kage estuvo acompañado por varios séquitos y, al mismo tiempo, el entusiasmo del lugar del juego era máximo. Cuando Four-Kage y Kaze-Kage, interpretados por Orochimaru, fueron acompañados por dos idens and Village Anbu, el juego comenzó oficialmente. Meca-Hunrei casualmente miró el juego, mientras respondía a algunas preguntas de Ninjutsu a Sakura y los demás casualmente, así, el tiempo pasó un poco. Meca-Hunrei no mostró interés en la competencia de la tercera etapa. Después de sentir por un tiempo, Meca-Hunrei sintió que solo había cuatro grupos de Anbu emboscando cerca del lugar. Estos cuatro grupos de Anbu solo deben usarse para proteger a la audiencia en el lugar. El tercero Kage sabe desde hace tiempo que Orochimaru ha regresado a Konoha y está planeando en secreto una conspiración. Pero debido a que no conocía el plan específico de Orochimaru, el tercero Kage no sabía dónde enfocar la defensa. En este caso, en lugar de esparcir Anbu por todo Konoha, reúna a todos los Anbu y espere hasta que el enemigo haya tomado medidas para contraatacar de una sola vez. Pronto, varios juegos terminaron, porque Yuga Inata derrotó a Yuga Neji, por lo que la batalla de la primera etapa fue Yuga Inata contra Uzumaki Naruto. Yuga Inata al principio mantuvo las manos bajas porque tenía una buena opinión de Naruto, pero esto rápidamente provocó la insatisfacción de Naruto. Después de las apasionadas palabras de Naruto, Yuga Inata optó por pelear. Aunque Yuga Inata maltrató y agotó a Naruto con el sutil puño suave y Byakugan sin callejones sin salida. Pero con la fuerte fuerza vital y la fuerza física del clan Uzumaki, Naruto ha sido obstinado y se negó a caer, hasta que nueve colas estalló después de Tenketsu, que cambió la marea de una sola vez. Después de que Kankuro se abstuviera, Shikamaru y Temari hicieron un maravilloso concurso de sabiduría y fuerza, y llegó el abrumador partido Uchiha Sasuke vs Gaara. Es solo que Sasuke aún no ha aparecido. Los aldeanos entusiastas y los oficiales nobles que vinieron a ver la guerra también se impacientaron y regañaron. Incluso cuando el examinador principal Genma Shiranui no pudo soportar la presión y estaba a punto de anunciar la victoria de Gaara, Ataque Kakashi apareció en el juego con Sasuke, quien había recibido un entrenamiento especial en secreto, lo que hizo que Genma Shiranui suspirara de alivio. Último juego, Uchiha Sasuke de Konoha contra Sharen Gaara, el juego ya comenzó. Después de eso, Genma Shiranui fue esquivada. Al escuchar el anuncio del rostro de Gainer, el rostro de Gaara se torció repentinamente, y el tipo de anormalidad obstinada se volvió cada vez más grave, gritando en mi corazón. Mátalo, mientras lo mates, puedes probar mi existencia. Vamos. Ja ja. La calabaza en la parte de atrás seguía saliendo de la arena, luciendo un poco rara. Cuando se combinó con el rostro espantoso de Gaara, toda la persona se veía extremadamente aterradora. Mirando los ojos de Gaara, sentí la intención asesina y la violencia en ellos, incluso Sasuke, que estaba creciendo recientemente, no pudo evitar sentirse disuadido por eso. Inmediatamente, un rubor apareció en el rostro de Sasuke. ¡Qué violenta intención asesina! ¡Qué tipo más aterrador! No, ¿cómo puedo ser disuadido por su aura asesina, cómo puedo perder aquí? Solo desafiando a un oponente así mi tolerancia puede crecer hasta el límite. Solo al crecer para convertirme en un experto sin igual, puedo tener la oportunidad de matar a ese hombre. De lo contrario, solo puedo vivir a su sombra para siempre. Pensando en esto, Sasuke apretó el puño con firmeza. En el campo, las dos personas se sacudieron y se pusieron de pie, se creó una forma imponente invisible entre las dos personas, y continuaron subiendo en comparación y la fuerza de las dos personas. Finalmente, Gaara no pudo soportar más el tormento. Quería desesperadamente ver la sangre, ver la sangre de Uchiha Sasuke, levantó la mano y un enorme shuriken de arena voló hacia Sasuke. Sasuke se agachó, evitando el mismo esfuerzo y dirigiéndose hacia Gaara corriendo salvajemente. Esta batalla que innumerables personas han estado esperando durante mucho tiempo finalmente ha comenzado. En el campo, Sasuke mostró por completo su hermoso, práctico, rápido y coherente Taijutsu en un solo cuerpo. Comenzó una serie de ataques alrededor de Gaara y arrastró imágenes secundarias en el suelo. Las tácticas de Gaara también son muy simples, es decir, una palabra de arrastrar. Para Gaara, tiene un caparazón que Sasuke no puede romper. Solo necesita agotar la fuerza física de Sasuke y luego empacarlo lentamente. En este momento, Kakashi y Migui, quienes llegaron con Lee, también llegaron a las gradas del lugar. Lee, ¿estás mejor? Preguntó Meca Junrei. Como en el trabajo original, Lee todavía estaba aplastado por Gaara. Sin embargo, hay Meca Junrei en Konoha, por lo que, naturalmente, no hay necesidad de arrastrar a Tsunade para regresar a la aldea. Después de recuperarse de Meca Junrei, Lee ahora ha entrado en un período de recuperación. Muchas gracias, maestro Junrei, me siento mucho mejor. Lee dijo agradecido. Junrei, Migui también estaba agradecido por Patet Meca Junrei. En este momento, hubo un sonido repentino de cantos de pájaros en el lugar, lo que hizo que la gente se sintiera inquieta. Mirando el campo, vi una gran cantidad de arcos de rayos azules reunidos en las manos de Sasuke, e incluso el ardiente sol en el cielo no puede ocultarlo. Pronto, Ninjutsu tomó forma, y... Los cantos de pájaros se hicieron más fuertes, y gradualmente se convirtió en una escena espectacular de Chidori Kimming, suprimiendo por completo todos los demás sonidos en todo el lugar. Al ver esto, la sonrisa de Meca Junrei finalmente comenzó. Meca Junrei volvió la cabeza y miró hacia el falso kaze Kage Orochimaru sentado en medio del auditorio con el tercero Kage. La inducción de Orochimaru no fue lenta, y vio el significado de Gianni Aben Lieye, asintió sin dejar rastro. En ese momento, Sasuke levantó la cabeza, Gaara con una mirada oscura de pie en el campo, gritó Chidori, corrió hacia Gaara frente a él, y el rayo en la mano derecha barrió el suelo, dejando una horrible sensación. Ver el barranco. Todos miraron con los ojos muy abiertos a Sasuke, por temor a que accidentalmente se perdiera una escena maravillosa. Nadie sabe que cuando llegó el ataque de Sasuke, significó que comenzó el plan crush de Konoha. Naruto. Mecha Hunrei capítulo 333. Puedes buscar Mecha Hunrei y Ozo Kage a 100 grados para el último capítulo. Espíritu del Nirvana. Con el lanzamiento de Genjutsu por Yakuji Kabuto, un gran bloque de plumas cayó del cielo, y la audiencia en el lugar durmió inconscientemente. El movimiento de Orochimaru también es extremadamente rápido. Justo en la fracción de segundo del disparo de Yakuji Kabuto, Orochimaru inmediatamente apareció detrás del tercero Kage, sosteniendo el cuello del tercero Kage con una mano y sosteniendo Akuna y contra el cuello del tercero Kage con la otra mano. Saltó al techo con el tercero Kage. Gui preguntó con una expresión pesada. Kakashi, Hunrei. Esto es... Sí, es Genjutsu. Los dos hombres se miran, y al mismo tiempo, sin imprimir, y gritan en voz baja. Solución. La pluma que originalmente flotaba alrededor, en una fracción de segundo desapareció. Mecha Hunrei también estabilizó chakra dentro del cuerpo y levantó Genjutsu de Yakuji Kabuto. Después de escuchar el sonido del soporte, Kakashi y Gui giraron la cabeza sorprendidos, miraron hacia el soporte de arriba, No es bueno, Orochage. Los dos estaban gritando de sorpresa al mismo tiempo. Un equipo de Anbu salió corriendo. Solíamos rescatar al Oro Kage, y la rebelión aquí se acabó para ti. Dicho esto, varias personas saltaron rápidamente hacia la ubicación de Ocage. Sou. 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 Shain Anbu junto a Orochimaru saltó para encontrarse con Konoha Anbu, pero desafortunadamente en un abrir y cerrar de ojos, los dos fueron divididos en dos y medio por Konoha Anbu y cayeron al suelo. Pero antes de que Konoha Anbu soltara un suspiro de alivio, el cadáver inmóvil de repente se convirtió en cuatro ninjas, y el cuarto Kage y el Kaze Kage, interpretados por Orochimaru, treparon al techo y se pararon en las cuatro esquinas del techo. Al ver esta escena, Orochimaru ordenó fríamente a sus cuatro subordinados. Manos a la obra. ¿Sí? Otoa, cuatro personas respondieron, mientras se arrodillaban con una rodilla, se formaron una serie de sellos manuales idénticos con ambas manos. Ninjutsu, formación de cuatro llamas violetas. Con el lanzamiento de Ninjutsu, se emitió un punto de rayo de luz púrpura en la ubicación de las cuatro personas de Jinren, y luego, en base al rayo de luz, se formó lentamente una enorme máscara de luz rectangular. Cubre Okinawa cuatro personas, Orochimaru y Tiro Kage tres personas. Un Konoha Anbu, que saltó al rescate, escapó y se estrelló contra la barrera de color púrpura. Toda la persona se quemó instantáneamente, y pronto se convirtió en cenizas. Pensilvania. 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 La bengala voló hacia el cielo, extendiéndose en una hermosa y seductora flor. Un equipo de Jinren galopa hacia Iden Leaz Villaje, la hermosa flor en el cielo mira a Konoha, la mano de Jinren del líder Barre, es una señal, el plan ha comenzado, necesitamos llegar al asiento designado antes. La velocidad de habla terminada ha aumentado un poco. En el pequeño bosque de Konoha, Meca Junrei salió lentamente de las sombras, y comenzó a sellar con las manos en el pecho. Clon de madera. Clon de madera y clon de sombra, aunque ambos son clones físicos Jutsu, pero a diferencia de clon de sombra, que colapsó en el primer encuentro, clon de madera no solo es más difícil de identificar, sino solo cuando está fatalmente herido. Clon de madera clon desaparecerá. Incluyendo el Meca Junrei y viendo el juego en el lugar, también es un clon de madera. Base de la raíz. Meca Junrei, una ex colaboradora de Shimura Danzo, ha estado aquí muchas veces y está familiarizada con todo aquí. Sin embargo, por aversión a Shimura Danzo, Meca Junrei no tuvo una buena impresión aquí. Sin embargo, cuando llegué a la base Root esta vez, mi estado de ánimo era diferente. Debido a que Meca Junrei llegó a la base de Root en este momento, fue para matar a Shimura Danzo y tomar a Root como subordinado. Dado que Shimura Danzo y Orochimaru orquestaron este plan aplastante de Konoha, el propósito es, por supuesto, para la posición de Okage. Sin embargo, en Konoha en este momento, los obstáculos que impedían el acceso de Shimura Danzo al Okage eran Meca Junrei además del tercer Okage. En la situación actual de Konoha, incluso si el tercer Okage muere repentinamente, Meca Junrei debe ser quien finalmente se convierta en Okage. Entonces, Meca Junrei espera que Shimura Danzo esté listo para lidiar consigo mismo. Convivencia con Orochimaru, mata al tercer Okage. Qué buena acusación, Meca Junrei está seguro, una vez que pase la crisis de hoy, Shimura Danzo inmediatamente cargará la acusación sobre sí mismo. Pero, ¿cómo podría Meca Junrei darle una oportunidad a Shimura Danzo? Meca Junrei no es Sarutobi y Ruzen, por lo que Meca Junrei no dejará a un tipo en la aldea que se opone a sí mismo en todas partes. Incluso si Shimura Danzo no está en absoluto conspirando contra Meca Junrei, Meca Junrei no está lista para mantenerlo con vida. ¿Quién es? Meca Junrei está lista para convertirse en la quinta Okage de Konoha. El único resultado de dejar Shimura Danzo es que durante un largo periodo de tiempo en el futuro, Shimura Danzo usará su identidad y calificaciones como capital y luchará contra Meca Junrei en todas partes. Chicos, mantengan todas las salidas y nunca dejen que nadie salga de aquí. Meca Junrei dijo con frialdad. ¿Sí? Varios clones de madera respondieron y luego se dispersaron. Empujando la puerta de la base para abrirla, Meca Junrei entró descaradamente. Hay alguien invadiendo. Meca Junrei acababa de ingresar a la base Rohot y fue descubierto de inmediato por el ninja Rohot responsable del sentido. En la entrada del no. Uno, alguien se movía hacia Lord Danzo. Chakra es muy extraño. Puede ser un enemigo. Todos van a interceptarlo, dijo un sensor ninja. De repente, todos los ninjas Rohot de toda la base subterránea fueron entendidos. Algunas personas invadieron la base. Algunas personas condujeron hacia la ubicación de Meca Junrei, mientras que otras se reunieron con Shimura Danzo. Para estos, Meca Junrei entendió un poco de sentido. Aunque la base raíz tiene barreras para proteger a los ninjas sensoriales, Meca Junrei puede confiar en el calor, el olfato y la energía natural para detectar enemigos de muchas maneras. Las barreras de Rohot no tienen efecto en Meca Junrei. Papá. 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 Con pasos nítidos, Meca Junrei caminó lenta y tranquilamente hacia Shimura Danzo. Independientemente, Shimura Danzo está muerto hoy. Shua. Shua. Dos miembros del equipo raíz corrieron al lado de Meca Junrei, sin ninguna acción. Meca Junrei había desaparecido del lugar original, apareció detrás de ellos y Kunai apuñaló en la espalda a los dos hombres, y luego de nuevo noqueó a dos personas en el cuello y noqueó a dos Rohot Ninja. Estas personas, después de un tiempo, serán subordinados de Meca Junrei. ¿Cómo puede Meca Junrei ser paciente para matarlos? Resultó ser Meca Junrei. Un ninja de tipo sensorial observó la batalla en la distancia y ordenó a alguien que informara a Shimura Danzo mientras recopilaba más información sobre Meca Junrei. Ninja muy leal, la voz de Meca Junrei sonó detrás del sensor ninja. ¿Qué? El ninja de tipo sensorial se volvió de repente, pero luego sintió un maleo en su cerebro, ojos negros y toda la persona cayó al suelo. Sintiendo que docenas de acciones de chakra se acercan rápidamente en su propia dirección, Meca Junrei dijo en secreto en el corazón, solo juega contigo primero. Naruto. Meca Junrei capítulo 334. Puedes buscar Meca Junrei o focaje a 100 grados para el último capítulo. En el lugar de reunión de los exámenes de Chunin, Meca Junrei, Kakashi y Migur unieron fuerzas durante tres días y lucharon contra Orochimaru para traer al otoco de Konoha y algunos de los ninjas de arena mezclados en Konoha. En este momento, Sharon y Jinren habían roto la defensa alrededor de Konoha, y un gran número de Sharon y Jinren irrumpieron en Konoha. Aunque hay muchas resistencias tenaces de Konoha niña, la defensa de Konoha ya está en peligro bajo el ataque de una gran bestia invocada. Este ataque repentino hizo que el lado de Konoha no estuviera preparado. Aunque el tercero Kage sabía que Orochimaru estaba planeando un complot, no esperaba que Orochimaru tuviera el coraje de atreverse a atacar a Konoha. Además, no esperaba que siempre hubiera sido la arena ninja villaje de la alianza que de repente traicionará. Para estos exámenes de Chunin, aunque el tercero Kage movilizó una gran cantidad de ninjas para regresar a la aldea, muchos ninjas de Konoha todavía realizan misiones fuera de la aldea, y la cantidad de ninjas que quedan en la aldea es inferior a 10.000, y la mayoría de ellos son grado Chunin y Jinren. Afortunadamente, la calidad de Konoha ninja no es mala. Inmediatamente cuando la aldea fue atacada, sonó la alarma de defensa S-Rank. Los ninjas comenzaron a ayudar a los aldeanos a trasladarse y también se estaban preparando para luchar contra los enemigos. Junrei, estoy preocupado por Orochage, ¿tienes alguna idea sobre esa barrera? Kakashi miró al tercero Kage, dijo preocupado. Lo siento. No puedo hacer nada. Meca Junrei niega con la cabeza. Odioso, no esperaba que Sara, que es una aliada, nos traicionara. Mira todo alrededor de la batalla, dijo enojado Mikgui. El llamado libro de alianzas es una pieza del libro de alianzas, que es irrompible cuando se necesita y sin valor cuando no se necesita. Meca Junrei dijo con una sonrisa burlona. Alguien está aquí otra vez. Recordó Kakashi. ¿Sí? Base de la raíz. Meca Junrei todavía se está moviendo lentamente hacia el lugar donde está Shimura Danzo, y en el camino, después de matar fácilmente a más de una docena de miembros raíces, nadie vuelve a aparecer. Parece que la misión retrasada se ha completado. Unos minutos más tarde, Meca Junrei entró en la habitación de Shimura Danzo y la golpeó con las manos, ¡Bang! La puerta de hierro de la habitación salió volando. Danzo. La voz de Meca Junrei era fría y sus ojos miraban a Shimura Danzo sentado en una silla con tristeza. Los más de 40 miembros del equipo raíz en la sala apretaron los brazos inconscientemente. Shimura Danzo se sentó tranquilamente en la silla, todos de pie estaban miembros de élite del equipo raíz. En este punto, Shimura Danzo había abierto la mano derecha y el vendaje del ojo derecho. En el brazo derecho expuesto, había un total de 10 Tretomoe Sharingan, esa mirada, la comida en el estómago de Meca Junrei estaba rodando. Danzo, para obtener un gran poder, se convirtió en una apariencia tan desagradable. ¿Orochimaru te ayudó? Meca Junrei mira el brazo derecho de Shimura Danzo, burlándose con una sonrisa. Está acostumbrado a Sharingan reprimido por el poder de WoW de Stile. Pero, ¿puedes? Hablando de eso, Meca Junrei puso un sello en ambas manos, luego estiró rápidamente una mano y gritó en voz baja. Estilo de madera. Cuatro pedazos de madera salieron disparados del brazo de Meca Junrei y se dirigieron hacia Shimura Danzo. Estilo de viento, onda de vacío. Shimura Danzo rápidamente sella a mano y luego escupe cuchillas de viento, cortando WoW de Stile de Meca Junrei por la mitad. Al ver el uso del poder de WoW de Stile por parte de Meca Junrei, Shimura Danzo no puede evitar sentirse sorprendido y codicioso. Aunque Konoha ya tiene el producto de prueba tenzo, WoW de Stile y First Tocaje de Tenzo no son un rango en absoluto. Pero Meca Junrei, ¿hasta qué punto lo ha dominado? HMPH. ¿Es el mismo tipo que Tenzo? Shimura Danzo para sondear preguntó. Jeje. Meca Junrei se rió entre dientes, ojos, miradas extrañas, a Shimura Danzo dijo. Danzo, deja de lado tu codicia. Solo puedes obtener mi célula de primer caje de trasplante perfecta matándome. Meca Junrei. La aldea ahora está siendo atacada por el enemigo. ¿Qué vas a hacer si no quieres defenderte del enemigo? Shimura Danzo preguntó con frialdad. Por supuesto que matarte. Meca Junrei dijo que debería ser por derecho. Meca Junrei, ¿quieres traicionar a Konoha? Shimura Danzo dijo fríamente. ¿Qué gran sombrero, pero, matarte es traicionar a Konoha? Meca Junrei se burló y se burló. Orochimaru y Iden Sand Village atacaron Konoha, el tercero caje de Konoha y el elder Shimura Danzo murieron. Este soy yo. ¿Estás satisfecho con el guión preparado para ti? Ya que estás cortejando a la muerte tú mismo, no puedes culparme. Shimura Danzo dijo con tristeza. Pero también quiero agradecerte por traerme un gran regalo, dependiendo de la situación, debo aceptarlo. ¿Matarme? ¿Solo tú asqueroso Sharingan? Meca Junrei despedido. Vamos. Ordenó Shimura Danzo. Después de escuchar las palabras de Shimura Danzo, un grupo de ninjas Root corrió hacia Meca Junrei. Sello y insolución. Arte sabio Baijizi. El dragón blanco transparente escupió de la boca de Meca Junrei. El dragón sostenía una dragón race en su mano y flotaba continuamente en el cielo. Finalmente, las bolas de dragón emitieron una luz deslumbrante y un ruido extremadamente fuerte, bloqueando la visión y el sentido de Root Ninja. De audiencia. Y mientras el aire continuaba temblando, muchos Root Ninja solo sintieron dolor muscular, el esqueleto estaba suave y el cuerpo no aumentó ni un poco de fuerza física. Especialmente en una habitación sellada, este movimiento hace que el formidable poder sea aún mayor. Hay algunos ninjas Root que no están lo suficientemente determinados por Willpower como para incluso tumbarse en el suelo. Arte sabio reencarnación inorgánica. Meca Junrei volvió a sellar a mano, toda la habitación pareció recibir una fuerza vital en una fracción de segundo, y todos los ninjas Root no pudieron moverse. Vuelva a sellar a mano, luego presione las manos contra el suelo. Jutsu de sellado, formación de unión sellada. Las etiquetas de sellado fluyeron de las manos de Meca Junrei una por una, y se pegaron a muchos ninjas Root junto con el piso de flujo. Haciendo todo esto, Meca Junrei corrió hacia Shimura Danzo rápidamente con la ola de Kunai y cortó la cabeza de Shimura Danzo mientras el efecto de Witte Hisu aún no se había dispersado. Pero en un instante, el cadáver de Shimura Danzo desapareció de la nada, y luego unos fuertes vientos golpearon detrás de Meca Junrei. Estilo viento, gran esfera de vacío. Shimura Danzo escupió docenas de balas de aire a Meca Junrei. Arte sabio golen de roca. Retumbar. De repente, el piso de la habitación se agrietó y un enorme brazo de roca sobresalía del suelo, no solo bloqueando las balas de aire de Shimura Danzo, sino que también sostenía a Shimura Danzo en su mano, y luego llevó a Shimura Danzo al suelo juntos y desaparecieron. Naruto. Meca Junrei capítulo 335. Puedes buscar Meca Junrei y Ozo Kage a 100 grados para el último capítulo. Tos. Fuera de Konoha, Shimura Danzo fue levantado del suelo por una estatua de piedra, se puso en cuclillas en el suelo y tosió en la difícil situación. Entonces Shimura Danzo de repente se puso alerta y siguió girando la cabeza para mirar alrededor, tratando de encontrar la silueta de Meca Junrei. Ahora lo miras como una mosca sin cabeza, caótico. La voz de Meca Junrei sonó detrás de Shimura Danzo. Retumbar. Con un sonido ensordecedor, Meca Junrei se paró sobre la cabeza del golem de la roca, emergiendo lentamente del suelo. Después de un tiempo, la figura de piedra finalmente mostró la imagen completa. A diferencia del rock golem de Onoki, que usa el arte estilo invocado, Meca Junrei usa el rock golem de Saje Arsumon, que no solo es más grande en forma, sino también más duro en textura, con la adición de reencarnación inorgánica. Después de eso, toda la estatua de piedra cobró vida y el movimiento fue muy flexible. Sin embargo, para lidiar con Shimura Danzo, la estatua de piedra hecha por Meca Junrei tiene solo unos 8 metros de altura. Tal altura no solo puede ejercer un fuerte poder de ataque, sino que tampoco afecta la movilidad porque el cuerpo es demasiado grande. Y en este bosque, no atraerá la atención de la gente. No maté a esas personas y me traje aquí de nuevo. ¿Vas a llevarte a esas personas para tu propio uso? Shimura Danzo dijo con indiferencia. ¿Sí? No puedo soportar matar a mi propio subordinado. Meca Junrei dijo con una sonrisa y acentuó las palabras yo deliberadamente. Mira a Meca Junrei de pie sobre la estatua de piedra gigante, la cara de Shimura Danzo es muy pesada. Después de enterarse de que Meca Junrei había realizado la técnica inmortal de bienvenida, Shimura Danzo investigó deliberadamente alguna información sobre el modo sabio, pero los resultados obtenidos lo sorprendieron. Sagemode no solo puede aumentar el formidable poder de ninjutsu en más de 10 veces, sino que también puede usar el sage arúnico. El poder formidable es enorme. Y de la información de la última batalla entre Konoha y Eden Cloud Village, Shimura Danzo también aprendió que Meca Junrei puede usar la información del modo sabio durante mucho tiempo. ¿Qué tengo que hacer? El corazón de Shimura Danzo se hundió, sigo arrastrando, debo ser arrastrado hacia abajo primero, y Meca Junrei tiene ambos ojos cerrados, Kotoa Matsukami también está desactivado para usar. Espero que puedas comprender las 9 vidas restantes. Meca Junrei gritó y luego manipuló la estatua de piedra para lanzar un ataque. Retumbar. La estatua agitó el puño y se estrelló contra Shimura Danzo. Shimura Danzo huyó rápidamente, evitando el puño de la estatua. Pero antes de que Shimura Danzo reaccionara, sentí que la luz alrededor de repente se atenuó, y otro puño de la estatua de piedra había golpeado la parte superior de la cabeza de Shimura Danzo. Shimura Danzo sintió que todo su cuerpo dolía, y el esqueleto y los músculos de todo el cuerpo fueron aplastados y aplastados por la estatua de piedra. Afortunadamente, el dolor intenso fue solo una fracción de segundo, el cuerpo se convirtió en un pastel de carne y Shimura Danzo no pudo sobrevivir. El cadáver desapareció y Shimura Danzo reapareció de otro lugar. Estilo viento, aluvión de ondas de vacío. Shimura Danzo cerró rápidamente el sello de la mano, abrió una gran boca, inhaló una gran cantidad de aire, escupió varias cuchillas de viento y se lanzó hacia la estatua de piedra. La estatua de piedra es solo una ola aleatoria que rompe todas las aspas del viento. Meca Junrei se paró en la parte superior de la cabeza de la estatua de piedra y rápidamente la selló a mano. Las manos de la estatua de piedra rápidamente se estiraron y destrozaron a Shimura Danzo nuevamente. El poder de ataque es como chakra enancé de strength boxing, el cuerpo es muy flexible y la defensa es impecable. Shimura Danzo resucita nuevamente, analizando constantemente la habilidad de la estatua de piedra en su corazón, pensando en cómo limitar el movimiento de la estatua de piedra y atacar a Meca Junrei. Danzo. Cuida las siete vidas restantes, dijo Meca Junrei condescendientemente. 7. Shimura Danzo al escuchar esto frunció el ceño y un repentino éxtasis estalló en su corazón. ¿Sí? Solo vio diez Sharingan en mi mano, pensando que tenía siete resurrecciones, pero ignoró la más importante, el ojo derecho de Shisui. Shimura Danzo siguió analizando. Ahora puedo usar Izanagi ocho veces, lo que significa que la última resurrección, es el momento de ganar. Invocando a Justu. Con una explosión de humo, la invocación de Shimura Danzo salió de su bestia invocada, la pesadilla de un devorador de sueños. La larga nariz de Nigmare arrojó un humo blanco, luego abrió su enorme boca en dirección a la estatua de piedra y usó Inestile para crear una poderosa fuerza de atracción, absorbiendo todo a su alrededor en su boca. Para resistir la fuerza de atracción de la pesadilla, Meca Junrei solo puede controlar la estatua de piedra para que se mantenga firme en el suelo y no puede realizar ningún ataque. Al ver esto, Shimura Danzo rápidamente corrió hacia el otro lado de la estatua de piedra, tratando de aplastarla con una pesadilla. Jutsu estive fuego gran bola de fuego. Cuando Shimura Danzo estaba a punto de correr detrás de la estatua de piedra, Meca Junrei rápidamente selló las manos con sus manos y luego roció una enorme bola de fuego, usando la fuerza de atracción de la pesadilla para poner la bola de fuego en la boca de Nigmare. Meca Junrei no tiene chakra para el atributo de fuego, pero este simple ninjutsu de estilo fuego de rango C está completamente listo para usar. Incluso Fire Stile de C-Rank, con la bendición de Win Stile, también tiene el poder de B-Rank Ninjutsu. Y la posición ardiente sigue siendo la boca de la pesadilla, y el dolor intenso hizo que la pesadilla liberara directamente la invocación y regresara al mundo de la invocación. Retumbar. La estatua de piedra giró rápidamente, y la carne que Shimura Danzo aplastó se desdibujó con un solo golpe. Hay seis oportunidades más. Meca Junrei recordó su amabilidad. La estatua de piedra retrajo el puño y el suelo se estrelló en un enorme pozo profundo, lo que provocó una explosión de humo y polvo. El cadáver de Shimura Danzo yacía en medio del pozo profundo. El cadáver desapareció y Shimura Danzo resucitó. Después de resucitar, Shimura Danzo no volvió a correr hacia Meca Junrei, sino que se volvió para correr hacia lo profundo del bosque. Ja 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 ja. Al ver esta escena, Meca Junrei inmediatamente se rió, burlándose de la codicia de Shimura Danzo por miedo a la muerte. Oh. Otro Meca Junrei brilló detrás de Shimura Danzo, y Kunai en su mano atravesó el corazón de Shimura Danzo. Danzo. ¿Crees que realmente decidí matarte solo temporalmente? Meca Junrei se rió con ganas, irónicamente. No pensarías que no había preparado nada. A decir verdad, no tienes a dónde correr hoy. Ahora. Como recordatorio, todavía tienes cinco oportunidades. Odioso. Danzo se levantó del suelo. La expresión de Meca Junrei es demasiado fácil, aunque a partir de la batalla, Meca Junrei ha consumido una gran cantidad de chakra. Si es un ninja ordinario, me temo que ya se ha consumido más de la mitad en este momento, pero para Meca Junrei, este punto de chakra es probablemente solo un cabello de nueve bueyes. Odioso. Puede ver a través de mis tácticas por completo. Frente a él, mi técnica Jixian parece tener poco efecto. Mira a Meca Junrei y con una mirada relajada, Danzo pensó en secreto. Y con sus reservas de chakra, incluso si aprovechó la última oportunidad de resurrección, es posible que no pueda ganar. Sin embargo, la disciplina de Tsunade también incorpora Ferskage e incluso si sufre una lesión grave, se recuperará en poco tiempo. Al pensar en esto, Shimura Danzo estaba profundamente desesperado. Naruto. Meca Junrei capítulo 336. Puedes buscar Meca Junrei o Zokage a 100 grados para el último capítulo. Meca Junrei, ¿realmente me vas a hablar si el pez muere o la red se rompe? Shimura Danzo dijo sombríamente. Es fácil morir, pero la red no se romperá. Meca Junrei mira a Shimura Danzo, dice con una sonrisa burlona. Danzo. Te ves demasiado alto en ti mismo y también me subestimas. Aunque Izanagi todavía se puede lanzar cinco veces, pero puedo sentir que tu chakra consume mucho, y cuanto más estancada esté la batalla, peor será para ti. ¿Crees que puedes obtener la lealtad de Roed matándome? Shimura Danzo dijo con indiferencia. Lo sé, tu subordinado es muy leal a ti, pero en este mundo, hay muchas formas de usarlo, no es así. Meca Junrei se rió entre dientes y dijo. Es como la maldición de la lengua que usas para controlar a Roed. Pero este jutsu se levantará automáticamente después de que mueras. No esperaba que supiera tanto sobre Roed. El corazón de Shimura Danzo se hundió, pero su rostro permaneció igual. Incluso si la lengua de la raíz de la lengua se levanta, Roed no te será leal. Y asaltaste la base de Roed hoy, mucha gente lo vio, ¿tú crees que no lo dirán? No tienes que preocuparte por esto. Meca Junrei dijo a la ligera con una sonrisa. Puedo dejarte Roed a ti, los ojos de Shimura Danzo se entrecerraron y comenzaron a hablar. Un Roed desobediente, también te sentirás preocupado. Ja 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 ja. Meca Junrei al escuchar esto se echó a reír, y luego miró con desdén a Shimura Danzo, diciendo en un tono juguetón. ¿Puedo entender que me estés pidiendo misericordia? Las palabras no cayeron, Meca Junrei se giró repentinamente, una espina de madera salió de su brazo y se inclinó ligeramente para evitar el ataque de Shimura Danzo. La espina de madera se balanceó hacia adelante, atravesó el corazón de Shimura Danzo y comenzó a devorar su chakra. Técnica de corte estilo madera. Las largas espinas de madera fueron alimentadas por Shimura Danzo chakra y comenzaron a crecer frenéticamente. En un abrir y cerrar de ojos, penetraron a través de todo el cuerpo de Shimura Danzo. Auge. La muerte real de Shimura Danzo y Shadow Clone, que ha estado hablando con Meca Junrei, se convirtió en uno. Tu izanaji solo puede durar un minuto. Obviamente, el tiempo es corto, pero tienes tiempo para charlar conmigo, ¿crees que no conozco tu plan? Meca Junrei despreciado. En la mente de Shimura Danzo, por supuesto, puedo pensar que dado que Meca Junrei lo trajo aquí, definitivamente no lo dejaría escapar fácilmente. Entonces Shimura Danzo simplemente se escapó intencionalmente. De hecho, usó la cubierta de árboles para crear mesajin clone para confundir a Meca Junrei, mientras que el cuerpo real se escondía en la oscuridad para aprovechar el ataque furtivo. Para este ataque furtivo, Shimura Danzo incluso confunde el sentido natural de Meca Junrei. Sin embargo, en modo sabio, Meca Junrei puede sentir el calor del enemigo. Este método no puede ocultar el sentido de Meca Junrei. Sintiendo que Shimura Danzo había resucitado, Meca Junrei volvió a sellar las manos con ambas manos, mientras manipulaba la figura de piedra para dar un paso adelante. Estilo de la tierra, movimiento de la tierra. Retumbar. Shimura Danzo fue transferido directamente a los pies de la estatua de piedra. Cuando la piedra descendió, la enorme gravedad aplastó a Shimura Danzo en el acto. Un minuto después, Shimura Danzo resucita. Esta vez, Shimura Danzo no lo ocultó, sino que corrió directamente hacia Meca Junrei desde un lugar alto, sosteniendo un puñado de Flowin' Sword en su mano, y atravesó directamente a Meca Junrei. ¿Has estado desesperado? Meca Junrei se burló, con la mano derecha extendida. Matanza de Wo de Stigletorn. Varias espinas se extendieron desde el brazo de Meca Junrei y se movieron hacia Shimura Danzo. Shimura Danzo balanceó la espada de viento en el aire, y la densa sombra de la espada cortó las espinas una por una. Pero a medida que Meca Junrei aumentaba la producción de chakra, surgieron más espinas del brazo de Meca Junrei y Shimura Danzo quedó fuertemente atado en un instante. Las espinas absorben el chakra de Shimura Danzo, y cuanto más apretado se pone, las espinas sobre las espinas también desdibujan la carne de todo el cuerpo de Shimura Danzo. Dos veces más. Tan pronto como la voz cayó, Meca Junrei perforó una espina de madera en el interior del cuerpo de Shimura Danzo. Estilo viento, aluvión de ondas de vacío. Shimura Danzo, quien resucitó, se subió a un árbol, respiró hondo, escupió docenas de cuchillas de viento giratorias y atacó a Meca Junrei. Las manos que controlan la estatua de piedra están bloqueadas en el frente, y docenas de cuchillas de viento solo dejan docenas de rasguños en el brazo de la estatua de piedra, y en un abrir y cerrar de ojos sanan como antes. Lanzas de flujo de tierra estilo tierra. Las manos de Meca Junrei sellaron con ambas manos, y el suelo donde se encontraba Shimura Danzo repentinamente estalló con cientos de afiladas espinas de roca. Pero Shimura Danzo había notado durante mucho tiempo que toda la persona saltó en el aire y escapó de las espinas de piedra en el suelo. Arte sabio reencarnación inorgánica. Mientras el Senjutsu chakra fluía, las espinas de piedra en el suelo continuaron creciendo como si tuvieran vida, y Shimura Danzo se movió hacia el cielo apuñalando como ojos. ¡Oh! Shimura Danzo no tenía a dónde ir en el cielo, y en un abrir y cerrar de ojos fue llevado a la piedra para ser aplastado en carne. Sharingan en su brazo derecho cerró uno más, y Shimura Danzo resucitó, pero esta vez no atacó a Meca Junrei como un loco antes. ¡Uh, uh, uh! Shimura Danzo miró sin prestar atención, mirando a Meca Junrei, sin aliento. ¿De verdad quieres matarme? ¿Qué dices? Meca Junrei preguntó de vuelta. Aunque no estamos trabajando juntos, ¿no parece haber ninguna venganza entre nosotros? Preguntó Shimura Danzo. Esto también es cierto. Meca Junrei ya sintió, luego sonrió y le dijo a Shimura Danzo. Pero eres demasiado entrometido. Si me convierto en un quinto okage y te permito quedarte en la aldea, no me sentiré cómodo. Punto 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 Shimura Danzo al escuchar esto se queda en silencio, aunque un rastro de miedo está ligeramente expuesto en su rostro, pero su mente siempre está planeando. Con los ojos de Shisui, todavía hay dos posibilidades de resucitar, parece que solo vete en esta última resurrección. Retumbar. La estatua de piedra volvió a romperse, y Shimura Danzo no se escondió, y la estatua de piedra lo golpeó contra el suelo. ¡Uh, uh, uh! Shimura Danzo resucitó nuevamente, pero en este momento su chakra estaba extremadamente agotado, y mucho menos lanzando un ataque decente. Incluso el ataque de la estatua de piedra ya no era posible. ¿Te quedaste sin energía? Las miradas condescendientes de Meca Junrei, Shimura Danzo, dijo con indiferencia. Siendo ese el caso, di adiós a este mundo. Y Sarutobi Iruzen bajará contigo pronto, ustedes dos pueden estar en el infierno. Sigan luchando, no se sentirán solos. Después de eso, la figura de piedra golpeó de nuevo, y Shimura Danzo se convirtió en pastel de carne nuevamente. ¿La carne es borrosa? Naruto. Meca Junrei capítulo 337. Puedes buscar Meca Junrei o Zocage a 100 grados para el último capítulo. Diga, no es que no haya un capítulo 336, ni es el capítulo equivocado, pero escribí el capítulo equivocado. ¡Guay! Me comí el capítulo 336. 60, 59, 58, 47, 46, 45, las miradas sombrías de Shimura Danzo hacia Meca Junrei contaban en silencio. Izanagi solo un minuto puede ser efectivo, es decir, cuando Izanagi está encendido, dentro de un minuto, sin importar cuando muera Shimura Danzo, puede resucitar después de un minuto. Cuando Shimura Danzo contaba hasta cuadragésimo quinto, el ataque de piedras vino de nuevo. Shimura Danzo cerró los ojos y esperó a que la muerte llegara en silencio. Muy bien. 45 segundos después es la decisión final, pensó Shimura Danzo en secreto antes de morir. Mira a Shimura Danzo los 10 Sharingan que se han cerrado completamente en el brazo derecho, Meca Junrei exhaló suavemente, suspirando. Finalmente se acabó, aunque este tipo no es fuerte, es bastante difícil de enredar. Tengo 10 minutos. Manipulando, la estatua se hunde en el suelo y Meca Junrei camina hacia el cadáver de Shimura Danzo. El ojo derecho de Shisui, finalmente quiero atraparte, Meca Junrei dijo en secreto en el corazón de uno, y luego se estremeció de repente. Por cierto, el ojo de Shisui es inútil. Debido a que Meca Junrei mantiene los ojos cerrados, Shimura Danzo no puede usar Kotoa Matsukami para Meca Junrei, pero si Shimura Danzo se corta, debería poder resucitarlo nuevamente con los ojos de Shisui. Entonces, la pregunta clave, ¿estará dispuesto Shimura Danzo a renunciar a los ojos de Shisui? Ciertamente lo hará. Esta es una lucha de vida o muerte. Si incluso mi vida se ha ido, ¿qué guardas con los ojos de Shisui para Meca Junrei? Odioso. Maldito Danzo. Meca Junrei maldijo rechinando los dientes. Debería haberlo pensado. ¿Era demasiado orgulloso antes? Aunque secretamente odiaba a Shimura Danzo en su corazón, Meca Junrei todavía pretendía caminar junto al cadáver de Shimura Danzo, pateó el brazo derecho de Shimura Danzo con el pie y se burló. H.M.P.H. Transplanté tanto Sharingan, pero aún así no pude salvar tu vida. Danzo Sharingan te lo pone, realmente es una vergüenza. Habiendo dicho eso, Meca Junrei se inclinó para sacar el ojo derecho de Shimura Danzo. Con el tiempo en mente, cuando el tiempo de la última resurrección de Shimura Danzo fue de 60 segundos, la mano de Meca Junrei también tocó el ojo derecho de Shimura Danzo, y con un poco de esfuerzo, pudo sacar el ojo de Shisui. Pero al segundo siguiente, el cadáver de Shimura Danzo desapareció. Detrás de Meca Junrei, Shimura Danzo salió del suelo. Suspiró hacia Kunai en su mano, y la espada de viento de chakra verde pálido se formó instantáneamente, apuñalando la parte trasera del corazón de Meca Junrei. Oh. Sin ningún accidente, Meca Junrei fue engañado por Shimura Danzo. Ah. Ja 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 ja. Shimura Danzo se sorprendió al principio, pero de repente descubrió que su ataque furtivo fue exitoso, e inmediatamente se rió mirando al cielo, liberando la depresión en su corazón, y la emoción y la emoción. Ja 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 ja. Meca Junrei, no lo esperaba. Shimura Danzo mira el cuerpo de Meca Junrei cayendo lentamente y dice con orgullo. Esta vez es mi victoria, y el secreto de tu cuerpo me pertenecerá. ¿Cómo te atreves? La voz fría soplaba como viento frío, y Meca Junrei salió lentamente del suelo detrás de Shimura Danzo de la misma manera. Agarrando el cuello de Shimura Danzo, Meca Junrei levantó a Shimura Danzo con una mano y luego cayó ferozmente al suelo. Oh. Shimura Danzo hizo una cara y una marca de medio metro en el suelo bajo el gran poder de Meca Junrei. Voltea Shimura Danzo boca abajo, Meca Junrei dijo nublado ferozmente. Esos son mis ojos, ¿cómo te atreves a arruinarlo? Ejem. Shimura Danzo miró a Meca Junrei con una expresión sombría. Meca Junrei, nunca terminarás bien. No necesito preocuparme si tengo un buen final, pero tú, absolutamente no tienes un buen final. Meca Junrei odiaba. Meca Junrei. Incluso si muero, te llevaré conmigo, la condición de Shimura Danzo era extremadamente mala, pero sus palabras aún eran obstinadas. ¿Es sello de cuatro tetragramas? Te digo, ni siquiera lo pienses. Meca Junrei gritó con frialdad, y luego la mano derecha de repente presionó contra el abdomen de Shimura Danzo, gritó alto. Sello. Esta vez es realmente descuidado. Meca Junrei. Meca Junrei. Y presionó la mano derecha contra la cabeza del otro lado. Jutsu de sellado cerebral. Mientras configuraba Sealing Jutsu para los miembros de Root, Meca Junrei dijo. También has visto que Danzo está muerto y el sello trágico de las lenguas se ha quitado de tu cuerpo, pero esto no significa que lo hayas obtenido a partir de ahora. En. Gratis. Porque, el resto de tu vida me pertenece, entonces me convertiré en el quinto okage de Konoha, la lealtad hacia mí es igual a la lealtad hacia Konoha. Los miembros de Root no tienen sentimientos personales y son extremadamente reales a Shimura Danzo, porque en su filosofía, todo lo que hace Shimura Danzo es en beneficio de Konoha. Al entrenar a los miembros de Root por primera vez, Shimura Danzo les enseñó por primera vez el concepto de lealtad a Konoha. Luego les injulqué la idea de que todo lo que hago es para Konoha y para el beneficio de Konoha, puede ser por las buenas o por las malas. Entonces, mientras Meca Junrei se convierta en okage, naturalmente tiene el derecho de controlar a Root. No importa cuán poco dispuestos estén los miembros de Root, todos son ninjas de Konoha. Y con Jutsu de sellado cerebral este nivel de seguridad, incluso si hay un ninja amotinado, los secretos de Meca Junrei nunca se pueden contar. Naruto. Meca Junrei capítulo 338. Puedes buscar Meca Junrei y Ozo Kage a 100 grados para el último capítulo. Sede de los exámenes Chunin. Odioso. ¿Qué está pasando adentro? Matando a un ninja tonal a voluntad, Kakashi se tomó el tiempo para mirar al tercero Kage. Formación de cuatro llamas violetas. La lucha en el interior ha estado ocurriendo durante mucho tiempo, pero nadie ha salido todavía. Esta situación es realmente preocupante. La batalla entre ninjas rara vez dura tanto, y generalmente se crea en poco tiempo. Incluso si Orochimaru y Tidokage son expertos en Kage level, siempre que uno de ellos revele un punto débil, el otro puede derrotar instantáneamente al oponente. Y el tercero Kage es viejo, el chakra y la fuerza física son seriamente insuficientes. Cuanto más se prolonga la batalla, más desventajoso es el tercero Kage. Kakashi. Hay más y más enemigos. Gui golpeó a un ninja de arena y voló hacia Kakashi, frunció el ceño y dijo. Parece que la defensa en la periferia ya no puede soportarlo, los aldeanos no han terminado la transferencia. Debería llegar pronto. Kakashi dijo solemnemente. Junrei. Migui gritó. La forma está empeorando cada vez más, deberíamos apoyar a la periferia. Puedes irte, pero no hay escasez de mano de obra aquí. Meca Junrei miró a la formación de cuatro llamas violetas, su rostro sombrío dijo. La batalla entre Tidkage y Orochimaru aún se desconoce, 10.000, Tidkage, debería dejar a alguien aquí para que se encargue de Orochimaru. Al escuchar las palabras de Meca Junrei, Kakashi miró a Meca Junrei con escepticismo y dijo en secreto en su corazón. Junrei, aunque ha estado luchando contra el enemigo, pero Konoha se enfrenta a una crisis en este momento, parece estar completamente atento. Aunque alto. Lebel ha formulado una estrategia para el enemigo, pero en términos de su fuerza, debería ser fácil cambiar la situación. Quiere que Tidkage muera en manos de Orochimaru, así será. Aunque se puede explicar la razón para permanecer en contra de Orochimaru, y también es imposible usar una gran variedad de ninjutsu en la aldea, pero, con su fuerza, incluso Shadow Clone puede jugar un papel. La comprensión de ninjutsu es realmente no hay forma de descifrar la formación de las cuatro llamas violetas. Kakashi era muy escéptico. Pensando en esto, Kakashi estaba enojado y decepcionado. Aunque no hay evidencia para demostrar que Meca Junrei se confabuló con Orochimaru, y no hay evidencia de que Meca Junrei pueda romper la formación de las cuatro llamas violetas, Kakashi tiene esta sospecha. Meca Junrei, debe estar listo para abrir los ojos. En Tidkage murió. Sintiendo la mirada escéptica de Kakashi, Meca Junrei ciertamente entendió lo que Kakashi estaba pensando. Después de todo, he estado en un conflicto a largo plazo con el tercero Kage, y ahora veo al tercero Kage atrapado en la formación de las cuatro llamas violetas por Orochimaru, y también es posible no tomar medidas para salvar a las personas. Debo decir que el juicio de Kakashi es preciso y está casi cerca de la verdad del asunto. Meca Junrei se coludió con Orochimaru, listo para luchar para ver al tercero Kage, y luego le robó Konoha y se convirtió en su influencia. Lo único que Kakashi no esperaba era que Shimura Danzo se había confabulado con Orochimaru, y ahora estaba muerto en manos de Meca Junrei. Pero será mejor que no te interpongas en mi camino, Kakashi. De lo contrario, solo puedo matarte. Meca Junrei pensó en secreto. ¿Oye? ¿El cuerpo principal ha vuelto? Meca Junrei sintió de repente, y luego le dijo a Migui y Kakashi. Una vez que se descarta la formación de las cuatro llamas violetas, significa que Tircage y Orochimaru crean ganar o perder. Si es Tircage, está bien ganar, pero si Orochimaru gana, él mismo debe sufrir lesiones graves, y ustedes dos deberían poder lidiar con él. Junrei, ¿quieres ir al apoyo externo? Migui dijo. Iré con Kakashi. Si lo haces, definitivamente dejarás a Orochimaru. Déjame ir. Meca Junrei le dio unas palmaditas a Migui y explicó. Tengo más reservas de chakra de las que puedes usar Shadow Clone para apoyar. Eso es bueno. Podría Uri asintió. Y Kakashi se miraron, luego Meca Junrei saltó hacia adelante y corrió hacia la puerta de Konoha. Después de cubrir los ojos de Kakashi y Migui con la casa, el clon de madera de Meca Junrei se levantó de inmediato y apareció el cuerpo real de Meca Junrei. A la ubicación del clon de madera. Al recibir el recuerdo del clon de madera, Meca Junrei sonrió en secreto en su corazón. ¿Kakashi ya lo está dudando? H.M.P.H. H.M.P.H. ¿Pero puedes detenerme con tu propio poder? Kakashi. Y, llegaste demasiado tarde, Tirkage ha usado el sello consumidor de demonio muerto, Shimura Danzo está muerto, ¿quién más puede estar en mi camino Konoha? El dominio de Meca Junrei y de la técnica de barrera no es insignificante y las cuatro personas son comparables. Siente la batalla en la barrera, que es básicamente un asunto trivial para Meca Junrei. Fue precisamente porque el sentido del tercero Kage había realizado el sello consumidor del demonio muerto y atrapó a Orochimaru, Meca Junrei se fue con tanta confianza. El tercero Kage definitivamente morirá. En cuanto a Orochimaru, Meca Junrei se va ahora y está listo para dejarlo ir, si puede tener la suerte del trabajo original. De todos modos, la gente de Meca Junrei no está en la sala de reuniones ahora, incluso si Orochimaru se escapa, no tiene nada que ver con Meca Junrei. El retraso ahora es mostrar una ola de popularidad frente a todos, antes de llegar a Fif Tokage, Jutsu Clon de Sombra, Auge. Meca Junrei creó más de 200 Shadow Clones y corrió hacia Konoha de una sola vez. Estos Shadow Clones son suficientes para soportar varios campos de batalla en Konoha. Aunque Jin Seal no está encendido, con las primeras células Kage dentro del cuerpo, más de 200 Shadow Clones no debilitarán el poder en absoluto. Retumbar Una serpiente gigante púrpura de dos cabezas no se obstruye en las calles de Konoha. No hay necesidad de hacer ningún ataque intencional en absoluto. Solo una simple sacudida del cuerpo, un cuerpo enorme es suficiente para aplastar los edificios de Konoha. Alrededor varios Konoha Ninja arrojaron continuamente Shuriken a la serpiente gigante, pero las escamas de la serpiente gigante son extremadamente duras, y mucho menos Ninja Toll como Shuriken y Kunari. Incluso para algunos Kran Ninjutsu, el formidable poder no es suficiente para lastimar a la serpiente gigante. Odioso No se puede tratar en absoluto. Un ninja de Konoha odiado. Lanzas de flujo de tierra estilo tierra. Un clon de las sombras de Mecha Hunrei pasó por casualidad, y al ver la situación aquí, usó un Ninjutsu al estilo de la tierra para apuñalar a la serpiente gigante con un corazón frío. Es Hunreilor. H.M.P.H. Reptile, no puede estar loco ahora. Hunreilor está aquí. Muy bien. Esta vez puedo mostrarles un poco de color. Malditos Jinren y Sharen. Una multitud de Konoha Ninja aplaudió en voz alta cuando vieron la silueta de Mecha Hunrei. El momento crucial de encontrarse con enemigos extranjeros en la aldea solo puede ser sus pilares si tienen un gran prestigio en la aldea como el tercero Kage y Mecha Hunrei. ¿Cuántos enemigos hay? Mecha Hunrei preguntó en voz alta. Solo hay esta serpiente aquí, y hay enemigos en otros lugares. Un ninja de Konoha respondió. Mi Shadow Clone ha ido a apoyar a todos lados, ustedes vengan conmigo. Mecha Hunrei gao gritó. Deja que estos enemigos se atrevan a invadir nuestro hogar, siente la ira de Konoha Ninja. ¿Sí? Una multitud de Konoha Ninja debería gritar con entusiasmo, todos y cada uno miran a Mecha Hunrei con una mirada frenética. Naruto. Mecha Hunrei capítulo 339. Puedes buscar Mecha Hunrei y Oso Kage a 100 grados para el último capítulo. El tiempo retrocede hace 20 minutos. Fuera del lugar de los exámenes Chunin, Kimimaro con la máscara de Anbu se esconde en un rincón oscuro con varios subordinados, admirando el enfrentamiento final entre Sasuke y Gaara. Y bien. ¿No es ese Chidori de Kakashi Mayor? No esperaba que este Uchiha aprendiera este movimiento. Anbu dijo sorprendido. Capitán. ¿Es ese su hermano menor? Otro Anbu cuestionó a Kimimaro. ¿Hermano menor? Kimimaro resopló ligeramente, dijo de manera diferente, sobre él. ¿No es tu hermano menor, por qué viniste a ver su juego a propósito? El Anbu jugó con el sabor. ¿No es porque le prestó especial atención? Su oponente es One-Tiles Hinchuriki de Eden Sand Village. Kimimaro explicó. Orochimaru de uno de los Sanin regresó a Konoha. Durante este periodo crítico, Eden Sand Village llevó a su Hinchuriki a Konoha para participar en los exámenes de Chunin. El propósito es cuestionable. ¿Ese chico arenoso es Hinchuriki de una cola? Anbu gritó sorprendido. Junreilor dijo. Kimimaro estaba lejos de mirar a Mecha Junre y luego dijo. Ninguno de nosotros ha visto a One-Tiles Hinchuriki en Eden Sand Village, y no hay información específica. Pero Junreilor lo dijo. Entonces debe ser. ¿Cómo? En este momento, el lugar cambió repentinamente, Eden Sand Village y Eden Sound Village atacaron repentinamente a Konoha Ninja, Kirdokage también fue llevado al techo por Four Kasekage, y quedó atrapado por Four Violet Flames Formation. Efectivamente, Capitán. Reunámonos. Anbu dijo con ansiedad. Punto 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 Kimimaro se quedó en silencio por un momento, luego comenzó a hablar, vayan juntos. Oso. Llévenselos temporalmente. Capitán. ¿Qué está haciendo? One-Tiles Hinchuriki fue herido por Chidori, y ahora tengo miedo de querer escapar. Lo regresaré para atacar a Konoha después de curarme. Kimimaro dijo con indiferencia. Si lo dejas liberar One-Tiles, las bajas de Konoha serían demasiado pesadas. Capitán. Vamos contigo. No. Soy suficiente. Kimimaro dijo con indiferencia. Y tienes que devolver la información. ¿Sí? Después de calmar al miembro del equipo, Kimimaro se paró detrás de Naruto, Sakura, Narashikamaru y los demás, y se dirigió hacia Gaara. Dentro del bosque a las afueras de Eden Leaz Village. Cortejar. Sasuke se arrastró sobre el sello maldito, gritando de dolor en una rama. Sasuke. Sakura miró a Sasuke con una mirada preocupada, totalmente inconsciente de qué hacer ahora. Naruto se paró al frente, mirando a Gaara a lo lejos. Mira la escena del amor mutuo de Naruto tres personas. Gaara de repente se siente un poco irritable, la intención de matar de repente se dispara en su corazón, y un cuerpo se mueve hacia Sasuke y grita. Vete al infierno. Uchiha Sasuke. Al ver que el objetivo de Gaara era Sasuke, y Sasuke no podía moverse en ese momento, Sakura no sabía de dónde procedía el coraje y de repente se puso de pie y saludó a Gaara con Kunai. Con un movimiento de Gaara, las garras de arena se estiraron por un momento, agarrando a Sakura y presionándola contra el árbol. ¡Guau! Sakura gritó y cayó en coma bajo el gran poder de Sandy Cloud. ¡Sakura! Naruto gritó sorprendido, pero debido al miedo de Gaara, el cuerpo aún no podía moverse. ¿Sí? Ese es el estilo. Mira a Gaara con intención de matar cuatro los ojos de Naruto se tragaron inconscientemente, y su cuerpo comenzó a temblar levemente. ¿Qué pasa, no estás tratando de escapar? La expresión de Gaara dijo con severidad, ¿qué son para ti? Son mis compañeros, y si te atreves a hacerles daño, te mataré. Volviéndose, miró a Sakura con dolor, Naruto de repente sintió que no estaba tan asustado. Mira a Naruto, quien pronuncia palabras duras pero no se mueve, Gaara se burla. ¿Qué pasa, no estás tratando de matarme? Odioso. Vamos. Naruto de repente no pudo soportar el radical de Gaara y se movió hacia Gaara. ¡Pu! Gaara agitó una mano a voluntad, golpeando a Naruto con fiereza. Finalmente llegó. Kimimaro tomó una posición y atrapó a Naruto en el suelo, luego miró hacia Gaara y dijo con frialdad. ¡Tú, Hinuriki de One Tails! Ven a Konoha y quieres usar One Tails. ¿El poder destruye a Konoha? ¿Una cola? ¿Qué es una cola? Naruto dijo extrañamente. Eres tú. Sasuke miró sorprendido a Kimimaro, a pesar de que llevaba una máscara, Sasuke aún escuchaba la voz de Kimimaro. Después de todo, dos personas entrenaron juntas bajo la puerta de Mecha Hunra y durante varios años, pelearon cuerpo a cuerpo innumerables veces, y ambos lados no podrían ser más familiares. Sasuke. ¿Lo conoces? Naruto corrió hacia Sasuke y le preguntó. Sasuke asintió, miró a Kimimaro con aspecto complejo y empezó a hablar. Bueno. Él y yo hemos seguido la formación de profesores de Hunrei juntos. ¿Maestro Hunrei? ¿Es Hinata su maestra? Preguntó Naruto. Bien. Sasuke asintió, pero siguió mirando la silueta de Kimimaro. Por este oponente al que nunca ha vencido, Sasuke está bastante preocupado. ¿Y ahora, podrá finalmente ver su verdadera fuerza? Aunque su oponente no soy yo, pero, si el oponente es este monstruo, al menos puede entender su poder. Sasuke pensó para sí mismo. Shikotsun Yaku, 10 dedos. Kimimaro estiró las manos planas, los huesos de sus dedos se movieron instantáneamente hacia Gaara como una bala. Gaara colocó las garras de arena frente a ella y fácilmente bloqueó el ataque de Tenfingers. Efectivamente, no hay forma de romper Sand Shield, Kimimaro frunció el ceño ligeramente. Después de ver la batalla entre Sasuke y Gaara, Kimimaro naturalmente sabía lo inusual que era la defensa de Gaara. Ocho puertas internas puerta del dolor solución. Kimimaro abrió directamente la cuarta puerta, y luego todo el cuerpo era como un caparazón, y se movió hacia Gaara a una velocidad muy rápida. Gaara sonrió y miró a Kimimaro, las garras de arena se estiraron rápidamente y se acercó a Kimimaro para agarrarlo. Shikotsum Yaku, danza de la lerce. Kimimaro se alejó de las garras de la arena, corrió hacia el cuerpo de Gaara, y de repente aparecieron docenas de espinas de hueso afiladas por todo su cuerpo, atacando a Gaara frenéticamente. Gaara fue atacado en sucesión, gritando salvajemente en su boca. Después de abrir la cuarta puerta ocho puertas internas, la velocidad y el poder de ataque de Kimimaro se incrementaron al extremo, y con el poder de ataque de Shikotsum Yaku, incluso la arena de Gaara no puede resistir completamente el ataque de Kimimaro. En un abrir y cerrar de ojos, Gaara fue derribado del árbol por Kimimaro y la situación se vino abajo. Estupendo. Naruto miró fijamente a los dos hombres que peleaban, gritando de sorpresa inconscientemente. HMPH. Las miradas involuntarias de Sasuke. Kimimaro, no esperaba en absoluto que el poder entre las dos personas fuera tan diferente. ¡Au uu 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 uu! Gaara se paró en el suelo, gritando salvajemente, y luego toda la persona cambió de nuevo. No solo los dos brazos se volvieron completamente arenosos, sino que incluso la cola creció. Naruto. Mecha Hunrei Capítulo 340. Puedes buscar Mecha Hunrei Yozokage a 100 grados para el último capítulo. Shuriken. Gaara agitó las manos, docenas de bolas asesinas salieron disparadas del brazo arenoso, se condensaron en forma de Shuriken en el cielo y se movieron hacia Kimimaro. HMPH. ¿Está a punto de convertirse en One Tales por completo? Kimimaro mira la mirada de mente de Gaara, analizando su corazón. Parece que cuanto más cerca está Hinuriki de la transformación de bestia con cola, más inconsciente está. En este caso, pero en realidad no pueden ejercer su poder. Saltando y evitando el Shuriken de arena, Kimimaro giró a la fuerza su cuerpo en el cielo, usando ambos pies en el tronco de un árbol, y toda la persona corrió hacia Gaara a una velocidad muy rápida. La mirada de Gaara a Kimimaro se apresuró, respiró hondo y escupió una ráfaga de viento. Winnestile Greadbrake Trouge Infinite Dust Con la exhibición de Ninjutsu, el viento rugió en el bosque, innumerables polvos volaban en el aire, y varios árboles grandes fueron arrancados porque no podían resistir el poder del estilo del viento, y el denso bosque original fue limpiado de un gran espacio abierto. Espacio. Kimimaro no se podía evitar en el cielo y fue golpeado frontalmente por Winnestile. Sin embargo, Kimimaro ha hecho durante mucho tiempo una capa de armadura o se a Kinoe fuera de la piel. Aunque Gaara agregó arena a Winnestile para aumentar el poder destructivo de Ninjutsu, todavía no puede romper la armadura de huesos Kinoe de Kimimaro. Vete al infierno. Rompiendo a la fuerza Winnestile, Kimimaro se acercó a Gaara en un abrir y cerrar de ojos, y de repente varios huesos aparecieron en su brazo derecho, se convirtieron para condensarse en una alfilada punta de hueso y perforaron a Gaara de inmediato. ¡Eh! Gaara gritó, bloqueando las manos cruzadas frente a él, tratando de resistir el ataque de Kimimaro. ¡Oh! Los brazos de Sandy no pudieron resistir a Kimimaro, quien abrió la cuarta puerta. Los dos brazos de Gaara fueron perforados directamente por el pincho de hueso giratorio. Si Gaara retrocedió en el tiempo, me temo que Kimimaro será golpeado por esto. Gaara se acerca al cuerpo completo, pero aún no puede resistir el ataque del otro lado. ¿Quién es este ambu de Konoha? Al ver el ataque de Kimimaro, Temari pensó en estado de shock. Mirar la figura del otro lado parece ser mejor que cuántos años tiene Gaara en el peor de los casos, ¿quién es él? Kekei Genkai usando ataque óseo, podría ser él, la luz divina de Temari brilló, y de repente pensó en una información secreta, una leyenda sobre esa persona. Él es Kimimaro, el discópulo del demonio de Konoha. Increíble, increíble. Naruto dijo en estado de shock y dijo, Sasuke. ¿Este tipo? Kimimaro pisó el tronco del árbol con los pies y nuevamente se movió hacia Gaara, de inmediato, y la punta de hueso de la mano derecha siguió girando, apuntando directamente al corazón del corazón de Gaara. Odioso. Si eres golpeado por este movimiento, Gaara miró a Kimimaro con los ojos cerrados, secretamente dijo en su corazón. ¿Sólo puede ser invocado cuerpo completo? ¿Cómo puedo perder contra un tipo como tú? Gaara gritó con locura, el chakra dentro del cuerpo perteneciente a One Tile Shukaku se liberó instantáneamente, un poder poderoso y aterrador se extendió por los cuatro espacios salvajes, enviando un ruido ensordecedor. La arena y el polvo llenaron el bosque, y el poderoso flujo de aire destruyó instantáneamente todo dentro de los 50 metros. En el suelo, innumerables árboles grandes se derrumbaron y muchos fueron arrastrados hacia el cielo por el viento. La arena amarilla se condensa en la forma de un gato civeta, y todo el cuerpo está cubierto de patrones violetas. ¡Ahoho! Gritó desde la boca de One Tile, todo alrededor la arena y el cielo, los ojos oscuros miran al cielo, revelan una soledad y vicisitudes ilimitadas. Pero solo en una fracción de segundo, se convirtió en un aura siniestra infinita, con una mirada soberbia a todos lados, buscando la silueta de Kimimaro. ¿Qué es eso? Las miradas de asombro de Sasuke. A One Tile Shukaku, todo lo que sucedió en este momento estaba completamente más allá de su comprensión. Finalmente salió, cuerpo completo todo el cuerpo de Temari tembló violentamente, luego de repente pensó en algo, rápidamente se levantó y se fue, alejándose de donde estaba Shukaku. Danza. Danza del helecho plántula. Virtual en el cielo, de repente llegó la fría voz de Kimimaro. El sonido era extraordinariamente plano, pero se escuchaba claramente en los oídos de todos. Pu. 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 Tierra, numerosos picos de hueso atravesaron el suelo y se extendieron por todos lados a una velocidad muy rápida. Las rocas se rompieron, el árbol gigante se derrumbó y, en poco tiempo, dentro de un rango de varios cientos de metros, aparecieron todos los picos de huesos pálidos, y bajo el reflejo del sol, emitió una luz fría y deslumbrante. El cuerpo de One Tiles Shukaku es enorme, y es imposible escapar de la gran escala Danza of the Seedling Fern. El cuerpo compuesto de arena casi se rompe y se rompe en una fracción de segundo casi en una fracción de segundo. Oh rugido rugido rugido. Shukaku rugió hacia el cielo, escupiendo constantemente bombas de aire de ejercicio para destruir el pico de hueso que lo rodeaba. Debido a que el cuerpo está completamente compuesto de arena, ¿no puedes sentir dolor? Y obviamente, tal ataque no puede lastimar a Hinchuriki. Las miradas distantes de Kimimaro a One Tiles enloquecido, analizadas en su corazón, ¿quieres atacar a Hinchuriki directamente? No. Es muy difícil llegar a Hinchuriki ahora. Entonces, solo puedo usar ese movimiento. Kimimaro soportó el dolor severo del cuerpo y abrió la séptima puerta ocho puertas internas de una sola vez. El agua de todo el cuerpo de Kimimaro se evaporó rápidamente bajo el estímulo de chakra, que se condensó en un gas azul por todo el cuerpo. ¿Es esto ocho puertas interiores? Realmente es muy poderoso. Kimimaro se dio cuenta del aumento de poder traído por ocho puertas internas y pensó para sí mismo. Finalmente entiendo un poco, señor Hunrei, déjame aprender el significado de ocho puertas internas. Tu. Kimimaro saltó y voló en el cielo, y unió sus manos para formar un estilo indio, apuntando en dirección a One Tiles Shukaku. Tigre diurno. El gas blanco se condensa en la forma de un tigre en el cielo, emitiendo un brillo deslumbrante incontable, y se movió hacia Shukaku. La poderosa corriente de aire sopla alrededor de todo hacia el cielo, un largo rastro se arrastra desde el suelo, Witte Tijer ruge hacia el cielo y golpea a One Tiles Shukaku en un abrir y cerrar de ojos. Retumbar. En este momento, la tierra estaba temblando. Daiti Metijer explotó rápidamente después de golpear a Shukaku. Una fuerte corriente de aire intercaló la forma imponente que abrió la montaña y el mar. Olas de olas volaron hacia afuera, se rompieron, se desvanecieron y desaparecieron. A su alrededor, el flujo de aire generado por la poderosa explosión, en un abrir y cerrar de ojos, hará estallar el suelo en un enorme pozo sin fondo. Mirando este feroz golpe, Sasuke, Naruto y Temari, quienes observaban desde afuera, no pudieron evitar sudar. Gaara, no morirá. Temari estaba extremadamente preocupada. Muy fuerte. La mirada envidiosa de Naruto a Kimimaro, un golpe de Sheon, preguntándose constantemente cuándo aprendería tal truco. Odioso. A menudo tanto. El corazón de Sasuke estaba infinitamente reacio. Oh. A pesar de que ocho puertas interiores se apagó en el momento en que se emitió Tigre Diurno, Kimimaro todavía sentía un cuerpo extremadamente doloroso, su brazo estaba blanco debido a la fuerza excesiva y las venas de su muñeca estallaron. Salga. Pero, el dolor está disminuyendo, Kimimaro dijo en secreto en el corazón. ¿Es este el poder de las células de Ferskage? Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal. ¡Gracias!